El pleno ordinario del mes de septiembre 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 Primero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a retomar las líneas de subvenciones para equipamientos de playa y entidades locales de Andalucía El pleno ordinario del mes de septiembre El pleno ordinario del mes de septiembre Muy bien, punto número 6 Extinción de la Concesión de la Concesión de la Concesión de Manial de Quiozco junto a Puerta Sur del Parque de La Paloma para explotación de ciclos El pleno ordinario del mes de septiembre Buenos días,pr ему Don want al wiltar a través de ministrance locales de新 Ochie de septiembre Buenos días a todos Señor, con su permiso Solamente, pues bueno, una cuenta como ya se informó en la comisión De que en el estado que estaba, este servicio cuando era el más indicado para el tipo de parque y el servicio que creemos que se debe de prestar y a instancia de los técnicos se curó la rescisión de este pliego. ¿De acuerdo? ¿Puede pedir la palabra? Fue tras informe de… Perdón, es que no he oído bien. ¿A instancia B? Sí, después de varias inspecciones se le hicieron a la propietaria varios requerimientos para que subsanase todas las anomalías que había. No lo hizo y el expediente continuó su… Gracias, Lara. Gracias. Muy bien, señor Lara, quería intervenir. Sí. Gracias, señor alcalde. Buenos días, vecinos. Compañeros de corporación, yo tengo un poco que hacer memoria en relación a esto y sobre todo explicar el sentido de nuestra votación. Es decir, que nosotros en pleno del 28 de noviembre del año 2013 sí que solicitamos que este expediente se revisara. Eso quiere que coste porque ya en su momento se solicitó y se hizo varias inspecciones técnicas a ese sitio, los cuales ninguna reunía los requisitos. Y bueno, ya no solo eso, sino que a todo lo que se le enviaba notificaciones, la mayoría no se alegaban cosas. Nosotros, el haberlo llevado en ese pleno del 28 de noviembre, era debido porque se quedó en mesa en la Comisión Económica y Administrativa del 15 de febrero del año 2012. Y bueno, nosotros teníamos que, en cierta medida, dar explicación a nuestros vecinos, porque nos estaban comentando el porqué de esa situación, porque iba en contra de muchas normas las cuales tienen el parque. Como era la prohibición de bicicletas, como era la venta de comidas a animales, que estaba prohibida en el contrato de dicha concesión, como eran los biciclos eléctricos y también las farolas, ya lo comenté en su momento, que estaban recién instaladas en ese foso, había recibido golpes y rayaduras. Y bueno, y con más motivo, que esa concesión debe ahora mismo actualmente unos 14.000 euros aproximadamente al Ayuntamiento y no podía estar en esta situación. Gracias. Bueno, pues ya está solventado entonces el problema del kiosco. Bueno, vamos a votar a favor. Perdón, vamos a votar. Porque no es la votación, perdón. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Disculpa para el lapsus, ¿eh? Bueno, punto número 7. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza para la declaración de entidad de interés o utilidad pública municipal del Ayuntamiento de Benalmádena. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, Alternativa por Benalmádena, Costa del Sol, si puede, Vecinos por Benalmádena, la extensión del PP. Y en consecuencia se propone al Ayuntamiento Pleno acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza para la declaración de entidad de interés o utilidad pública municipal en los términos indicados. Modificación de los artículos 6 y 8. Yo aquí quería incluir una enmienda porque al leer el acta, al leer el dictamen, vi que no iba a quedar claro cómo iba a quedar la modificación de la ordenanza. Entonces, lo que se ha añadido para que votéis todos es, quedando redactados los artículos 6 y 8 de la siguiente forma. Artículo 6, párrafo 3º. La concesión de la declaración de interés o utilidad pública municipal deberá ser aprobada por el Pleno Municipal mediante mayoría simple. Y el artículo 8, las entidades declaradas de interés o utilidad pública municipal tendrán los siguientes derechos. A. Usar la mención de declaración de interés o utilidad pública municipal por el Ayuntamiento de Enalmádena en toda clase de documentos a continuación de su denominación. Y B. Disfrutar de los beneficios fiscales, económicos y administrativos que en cada caso establezcan las leyes. Para que votéis, era aclarar simplemente, es lo que estuvisteis vosotros ya hablando en la comisión, pero simplemente para que quede más claro, porque luego veía que no quedaba claro que era lo que se aprobaba en realidad inicialmente. Entonces, era para que votárais la modificación y luego el dictamen modificado. Bueno, ¿alguna intervención antes de votar la modificación? Sí, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, pues de nuestro grupo nos gustaría saber cuál es la motivación que ha traído esta... Perdón. La motivación del cambio de esta ordenanza y saber que, bueno, cuál ha sido el motivo político para impulsar esta ordenanza y que nos explicará aquí hoy también qué es lo que se estaba dando excesivamente a las ONG, que no se vayan a dar ahora. Simplemente saber esas diferencias para motivar nuestro voto también. Gracias. Buenos días. Señor Reyes. Sí, en primer lugar, lo único que hemos hecho ha sido adaptar esta ordenanza a lo que es leyes superiores, puesto que, de alguna forma, dentro de la ordenanza que nosotros tenemos, lo que teníamos en vigor o la que tenemos todavía en vigor, lo que hace es recoger, de alguna forma, plano, barra libre, digamos, ¿no? Todas aquellas tasas impuestos estaban, digamos, exentos. Eso, de alguna forma, va contra la ley superior. Lo único que hemos hecho ha sido adaptarla y exactamente igual que vemos después, también adaptar un poco el tema de las mayorías necesarias dentro del pleno. Ese es el único sentido. Dentro de lo que se va a conceder, sabemos que ya por ley superior tienen libre lo que es el IBI y lo que son las licencias de obras, pero dentro de la ordenanza se han dejado todos los impuestos y tasas a los que tengan derecho. O sea, era simplemente una adaptación necesaria a lo que es una ley superior. Muy bien. Es que existe un ordenamiento jurídico superior y esta ordenanza estaba fuera de ley, y entonces había que actualizarla y adaptarla a los condicionantes. Procedemos primero a la votación de la enmienda, ¿no? Venga. Vale, votación de la enmienda. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Y ahora, ¿votos a favor del dictamen modificado de la propuesta? ¿Atenciones? Punto número 8. Aprobación inicial de la modificación del reglamento municipal de honores y distinciones, artículo 14. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, Alternativa por Benalmádena, Costa del Sol, si puede, y Vecinos por Benalmádena, la extensión del PP y, en consecuencia, se propone al pleno acuerdo de la aprobación inicial de la modificación del artículo 14, sustituyendo a la mayoría absoluta por mayoría sí. Bien. ¿Alguna intervención? Ninguna, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bien. Punto número 9. Propuesta de cruces al mérito policial. El asunto queda dictaminado favorablemente por unanimidad de los asistentes, proponiendo al Ayuntamiento Pleno acuerde la concesión de los distintos reconocimientos propuestos por la Policía y que han quedado transcritos y que son, primero, la cruz al mérito policial con distintivo blanco a don Juan Francisco Orue Martín, don Francisco Sierra Suárez, don José Francisco Durán Domínguez, don Lucinio Ruiz Rojas, don Francisco Fernández Bueno, don Juan Jesús Gutiérrez Cobos, don Pedro Jiménez Martín, don Eugenio Santana Padilla, don Roberto Villena Lincoln, don Jesús Parejo Ortiga, don Antonio Lara Ramírez. Cruz al mérito policial con distintivo rojo, don Fernando Díaz Jiménez, don Francisco Balbuena Palomo, don Francisco Rico Fernández, don Eduardo Márquez Guerrero, don Francisco Javier Toledo Muñoz. La cruz al mérito policial con distintivo amarillo a don José Ramón Martín Velarde. La felicitación pública individual a don Manuel Navarrete García. Felicitación también a los actuantes en la operación denominada Mochilero 2014 como felicitación pública colectiva, con mención pública individual a don Juan Bañasco Vázquez. Mención pública individual a don Francisco Balbuena Martín. Felicitación pública individual a la señora doña Pamela Criches y la cruz al mérito policial con distintivo naranja a don Francisco Corrales Galindo. Muy bien, pues ¿alguna intervención? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Y en punto número 10, adscripción de titulares y suplentes por parte del grupo PSOE a la Junta Rectora del Patronato y a la Comisión de Seguimiento del Convenio. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, Alternativa por Benalmádena, Vecinos por Benalmádena y Costa del Sol, si puede, y la abstención del PP. Y quedan los siguientes miembros. Para la Junta Rectora del Patronato de Deportes, doña Carmen Florido Flores como titular, como suplente María Isabel Ruiz Burgos. Y para la Comisión de Seguimiento del Convenio, como titular Ana Sherman Martín y como suplente Irene Díaz Ortega. Bien. ¿Alguna intervención, señor Lara? Sí, hacer una rectificación al respecto. Yo no te creo que la urgencia a favor, pero me abstuve en la votación final. Creo que en ese sentido. Eso es lo que pasa que luego en la Comisión Informática para que rectifique, porque yo todavía en la alta del pleno no puedo... Perfecto. Pero quiero que conceda, por favor. Que en la Comisión el sentido de la votación era la abstención por mi parte y no la votación a favor. Independientemente de que la posterior comisión nosotros lo notifiquemos. Gracias. 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 Punto número 11. Ah, perdón. Procedemos a la votación. Entonces, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 11. Moción institucional relativa a la crisis migratoria y a la situación de los refugiados que llegan a Europa. Tras todo lo cual, por unanimidad, se dictamina favorablemente la moción institucional en relación a la crisis migratoria y situación de los refugiados. Muy bien. Pues, ¿votos a favor? Punto número 12. Nombramiento en el Consejo del Consorcio Escuela de Hacelería de Benalmádena a las concejales Elena Galán Jurado y Ana Chermán Martín. Con los votos a favor de todos los grupos, a excepción del PP, vecinos por Benalmádena que se abstuvieron, se dictaminó favorablemente la designación como vocales representantes municipales del Consejo Rector del Consorcio Escuela de Hacelería de Benalmádena, doña Elena Galán Jurado y doña Ana Chermán Martín. Bien. ¿Alguna intervención? Señora Cifia. Sí, buenos días a todos. En el acto de la comisión no se contempla bien lo que, por sí, dijimos del Partido Popular. Se contempla que el Partido Popular, o el señor alcalde, dice que les indicaba que los anteriores representantes no deseaban continuar como tales y que no es que no quisieran continuar, es que uno de ellos no podía continuar siendo representante que no era concejal. El señor alcalde señala que en el informe del secretario se indica que pueden ser o no concejales. Aquí no se contempla lo que en su día y en su momento dije como portavoz del Partido Popular y era que no es que no quisiéramos estar representados ahí, es que no tenemos que estar representados si le corresponde al equipo de gobierno y en una larga de transparencia y de coanimidad en este caso. Únicamente, y vuelvo a incidir, porque se les olvidó a ustedes llevarlo a pleno este tema, pues nos lo querían dar a nosotros. El lunes o la semana que viene tienen ustedes la reunión del consorcio, les pedimos máxima responsabilidad, sobre todo porque cuando ha habido beneficios el consorcio no ha contado con el ayuntamiento de Benalmátena, jamás se nos dio la liquidación de los presupuestos de lo que es el consorcio de hostelería, jamás se nos ha facilitado el ayuntamiento y ahora cuando venían los tiempos malos y la vaca floja o vacas malas y los tiempos malos económicamente es cuando querían tirar del ayuntamiento de Benalmátena. Creemos que es un acto de responsabilidad, que la Junta de Andalucía no debe culpar a nadie de eso, sino de su mala gestión y que si hay pérdidas, por favor, que sean consecuentes, que se responsabilicen y luchen por los derechos de los ciudadanos de Benalmátena, porque no tenemos que hacernos cargo de lo que es el ayuntamiento de una mala gestión por parte de la Junta de Andalucía. Así que los representantes del consorcio que van en la semana que viene decidimos máxima responsabilidad y incidir. No es que no quisiéramos estar, le corresponde al equipo de gobierno una responsabilidad que no tomaron en su día, llevarlo a pleno y que quede bastante claro. Bien, vamos a proceder a la votación, pero señora Cifrián, le vuelvo a tender la mano. Ustedes, mejor que nadie, sabían lo que hay dentro del consorcio porque han estado en los últimos tres años y le dije que participasen, que el consorcio se va a finiquitar en los próximos días y que luego no utilicen esto como un arma política. Nunca nos han convocado. Ustedes dirán, salga el acuerdo que salga, dirán que no hemos puesto de acuerdo porque somos gobiernos del mismo signo. Claro. Si le ha abierto la posibilidad de que participe, de que esté en ese consorcio, usted es mejor que nadie, conoce la situación y no quieren participar y esa es la realidad. Así que sin más... Incidimos y vuelvo a decir, a usted se le ha olvidado llevar a pleno este tema, se les olvidó llevar a pleno este tema. Cuando habla de transparencia, cuando a usted le interesa y la transparencia funciona según el interés del alcalde. Es un error que han cometido nada más. Y ahora apuesten y gestan con su responsabilidad, como así es el equipo de gobierno. Venga, vamos a votar. ¿Vale? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien, punto número 13. Nombramiento de secretaria, titular y suplente, la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio. Tras todo lo cual, por unanimidad se dictaminó favorablemente el nombramiento de las funcionarias doña María José Gusto Zambrana como secretaria titular y como suplente doña Mercedes Santa María. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Aquí, al igual que hace dos puntos anteriormente, en la Comisión se puso que nosotros votamos a favor. Yo creo que también eso conste en acta y nosotros en ese sentido nos abstuvimos en su momento. Gracias. Muy bien, pues votos a favor. ¿Abstenciones? Vamos al punto número 14. Moción contra las elecciones previsitarias del 27 de septiembre de 2015 en Cataluña. Yo quiero hacer un matiz en cuanto al título porque en realidad nosotros no estamos en contra de unas elecciones democráticas. Es una moción para mostrar el rechazo a que unas elecciones democráticas se utilicen como previsitarias en otra comunidad autónoma. Entonces, en ese sentido va la moción y en el mismo sentido incluimos en la moción una mesa de comunidades autónomas donde se sienten los presidentes de todas las comunidades y se traten los asuntos que perjudican o benefician a las comunidades autónomas y pongamos en común más lo que nos une que lo que nos divide. Ese es el sentido de la moción. Así que, si nadie quiere hacer ninguna intervención… Perdón, sí. Tras todo lo cual, con los votos a favor de los miembros presentes de los grupos PSOE, Ciudadanos, PP, vecinos por Benalmaden, alternativas por Benalmaden, a la abstención de los grupos izquierdos ni de Costa del Sol, si puede, se dictamina favorablemente la moción. Bueno, yo antes de empezar le pido al señor alcalde algo de benevolencia en el tiempo porque sé que me voy a extender un poquito más de lo que puede ser habitual, pero creemos que es importante fijar nuestra posición en este tema y sobre todo en una situación tan delicada como la que ahora mismo hay. Y bueno, desde Izquierda Unida creemos que entrar en este debate es un debate trampa porque creemos que no busca lo que dice y sobre todo porque provoca lo que pretende evitar. No busca lo que dice porque este debate está exclusivamente, en clave de las próximas elecciones generales. Sobre todo el PP ha tirado la toalla en Cataluña y lo único que le interesa de estas elecciones es situarse bien de cara a las elecciones generales, aunque con esta estrategia estén dando alas al independentismo que quieren combatir. Y provoca lo que pretende evitar porque con este debate están reforzando la idea del plebiscito. En Cataluña hay unas elecciones autonómicas donde se presentan unas candidaturas con unas propuestas electorales, las que sean, donde los ciudadanos votarán y después veremos cómo gestionan los dirigentes ese voto. Es verdad que una de las candidaturas está basando su estrategia en plantearla como una consulta sobre el camino independentista. Pero con estos debates interesados fuera de Cataluña, con las declaraciones de miedo de ministros y de empresarios, lo que están haciendo es reforzar la idea del plebiscito. Unos están interesados en vender esa idea en Cataluña y otros están interesados en vender esa idea fuera de Cataluña porque creen que les da voto. No sabemos si España está en riesgo de romperse o no por las tensiones nacionalistas. Eso es algo que está por ver. Y nosotros tenemos nuestra posición federal y republicana y, además, ampliamente explicada. No sabemos si se va o no a romper territorialmente. Esto no lo sabemos. Pero lo que sí conocemos perfectamente es que España está ya rota socialmente. Y esta se ha ido rompiendo legislatura tras legislatura desde 1978. Porque desde entonces se ha legislado y se ha gobernado de espalda al texto constitucional y se ha ido vaciando de contenido el pacto social que lo sustentaba. La Constitución ha sido incumplida conscientemente en beneficio de una de las partes del pacto social. El pacto constitucional, que en realidad era un pacto social, fue dinamitado desde el principio por la élite económica y política. Legislatura tras legislatura se ha legislado contra los principios y contra la letra constitucional. Lo que era un instrumento de equidad y defensa de los más débiles se ha ido convirtiendo en una justificación del poder de la oligarquía, dejando a la inmensa mayoría de la población indefensa en derechos sociales y laborales. No se trata ya que también hablar de los principios generales de los derechos reconocidos, trabajo, educación, sanidad, sino que, además de denunciar esto, la propia Constitución nos dice los caminos a seguir. La Constitución no habla solo de derecho a la vivienda, sino que exhorta a los poderes públicos a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. Impedir la especulación. Y ese es el mandato constitucional. ¿Pero qué es lo que se ha hecho? Pues todo lo contrario. Sobre todo, destacar el gobierno de Aznar, que basó la recuperación de aquel entonces en desproteger el suelo y entregarlo a la especulación, inflando la burbuja inmobiliaria hasta límites insostenibles. La tragedia de la vivienda en España de estos últimos años no tiene sustento constitucional. Dejar en la calle a una familia que no posee ingresos es anticonstitucional, por su espíritu, pero también por su letra. Que te quiten la casa y encima tengas una deuda de por vida es ya una inmoralidad máxima. Y si hacemos un recorrido breve por la Constitución, ¿sí? Esa defensa que ustedes hacen ahora de la Constitución, cuando les interesa. Si hacemos un recorrido breve por la Constitución, nos podemos preguntar qué es lo que queda, por ejemplo, del artículo 31 de la Constitución, que consagra que debe pagar más quien más tiene. Un sistema tributario basado en la igualdad y la progresividad, dice nuestra Constitución. Pero, sin embargo, no ha habido ninguna reforma fiscal que haya trabajado en ese sentido, sino todo lo contrario. Tenemos un sistema tributario injusto y contrario a la Constitución. También nos podemos preguntar qué es lo que queda del artículo 37 de nuestra Constitución, que afirma casativamente que la ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Hablamos de negociación colectiva, de convenios. Esto ha desaparecido ya para la inmensa mayoría de los trabajadores. Y nunca, nunca los trabajadores están más desprotegidos que en estos momentos. Pero, si seguimos, podemos plantearnos qué es lo que pensarán nuestros jóvenes que han tenido que emigrar por falta de oportunidades aquí en nuestro país. Pues, cuando lean el artículo 42, que dice que el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno, se quedarán de piedra. Porque un gobierno que oriente su política a su retorno han oído bien. Sin embargo, que eso debería de ser lo justo y por lo que se debería de trabajar. Sin embargo, hemos asistido atónitos a cómo las reuniones de los ministros ofrecían a nuestros jóvenes a otros países. O cómo la ministra nos decía que la emigración era una oportunidad maravillosa. Esa política es contraria a la Constitución que ahora nos dicen que tenemos que estar juntos y apoyarla. Esa política es contraria a la letra de la Constitución. Y no lo pueden negar. Pero que nos queda el artículo 40 de la Constitución sobre la distribución equitativa de la renta regional y personal. ¿Qué queda de los artículos que hablan de la planificación de la economía y de poner todos los recursos del país al servicio del interés general? Hemos visto y hemos asistido aterrorizados al ver a niños desalojados de sus casas a rastras. Y nos podemos preguntar si hay algo de constitucional en eso. ¿Qué es lo que nos queda del Estado de Derecho? ¿Qué es lo que cuando nos dicen que los españoles somos iguales ante la ley? Eso es un chiste que por repetirlo no deja de ser dramático. Todos sabemos que hay una justicia para ricos y otra para el resto de la población. Y eso es socialmente conocido. Y así todo, todo lo que tiene que ver en esta Constitución con la parte social, con las garantías sociales que proclaman en espíritu y en letra la Constitución se lo han ido cargando. Esta fuerza política ha realizado en su momento diversas campañas específicas para el cumplimiento de la Constitución y ha mantenido en su discurso siempre el cumplimiento de la misma. Pero el tiempo ha ido pasando. Las leyes se han ido sucediendo, la brecha social agigantándose, la ruptura social de España haciéndose cada vez más evidente. Y así hemos llegado a donde estamos. España se ha roto socialmente, pero se ha roto porque se ha violado constantemente y permanentemente el texto constitucional. Izquierda Unida no va a participar en esta votación. Con todo el respeto porque creemos que no ayuda a nada y que sirve a los intereses de lo que pretende atacar. En otro momento podemos hablar del modelo territorial del Estado, del desarrollo del modelo autonómico y de lo que quieran. Pero hoy, lo que hoy nos interesa es denunciar el incumplimiento sistemático de la Constitución. Y nuestra preocupación en Cataluña, en Mijas o en Benalmádenas es responder a la emergencia social que las políticas neoliberales están provocando en la población. No sabemos si urge o no cambiar la Constitución para resolver la cuestión territorial. Pero lo que sí sabemos es que a millones de españoles les surge, por necesidad vital, resolver la cuestión del desamparo social. De pobreza a la que los continuos incumplimientos constitucionales les están condenando. Y por eso hoy Izquierda Unida no va a participar en esta votación porque creemos que no está vacía de contenido. Muchas gracias, señora Galán. ¿Alguna intervención más, señor García? Buenos días a todos y a todas. Quería dejar claro la postura que tiene nuestra formación, Costa del Sol, si puede, respecto a la moción sobre la posibilidad de que las elecciones catalanas sean plebiscitarias. Cosa que no contemplamos. Son unas elecciones que son legítimas. Simplemente, algunos de los partidos que se presentan a ellas, en su programa, lleva implícita la independencia. Eso no significa que sean determinantes en un sentido u en otro. Simplemente que habrá una representación en Cataluña de la respuesta o del clamor popular que hoy día existe en Cataluña. Nuestro sentido va muy en la línea de mi compañera Galán. Nosotros tampoco vamos a participar en esta votación. Pensamos que utilizar la Constitución en este sentido es simplemente una estrategia electoralista. Yo creo que no nos hemos dado cuenta todavía del cambio que se está produciendo en España en este sentido. Y utilizar la Constitución, una Constitución que además de todos los artículos que se vulneran continuamente y sistemáticamente, prácticamente desde 1978, podemos añadir a todos los expuestos el artículo 135, que ha sido modificado por el PSOE y el Partido Popular sin tener en cuenta la opinión del resto de la ciudadanía. Creo que se nos olvida que a los ciudadanos no les basta con votar cada cuatro años. Hace falta muchísima mayor participación para tomar decisiones tan importantes como las que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, el artículo 135, básicamente, lo que venía a decir es que se ponía en un segundo lugar los aspectos sociales y el rescate ciudadano en lugar de como se ha hecho, que es que la deuda tuviera un valor determinante y que fuera la que dictamina las actuaciones políticas. De hecho, pues se rescataron los bancos, como sabéis, en lugar de las personas. Utilizar la Constitución cuando ahora mismo se está debatiendo en Europa un tratado superimportante del que va a depender la vida de todos nosotros, de espalda a la ciudadanía, como es el tratado de libre comercio, el famoso TTIP. Hay una desinformación total. Entonces, nosotros nos negamos a participar en esta votación en la que simplemente se vuelve a dar la espalda a los ciudadanos catalanes y españoles. Nosotros nos gustaría que Cataluña formara parte de España y lucháramos y camináramos juntos, pero el gobierno de Rajoy está haciendo muchísimo en los últimos años para que el sentimiento independentista aumente y para que surjan, evidentemente, estas nuevas formaciones políticas que lo que quieren es la independencia. Evidentemente, sacar aquí el tema catalán, ya le digo que está fuera de lugar, pero sí me gustaría, porque además yo sé que en esta sala hay alguna que otra persona de origen catalán, me gustaría transmitirle que la idea de nuestra formación es echar juntos al gobierno del Partido Popular, catalanes y españoles. Nada, muchas gracias. Señor Cifrián, ¿quería usted intervenir también? Sí. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Yo quiero intervenir. La verdad es que, señora Galán, de Piedra nos hemos quedado todos con su discurso político. De verdad, porque le pido el máximo respeto. Es usted absolutamente anacrónico, anacrónica. Vamos a ver, nosotros lo únicamente, y para que se enteren los ciudadanos, porque no se han enterado absolutamente de nada, porque sin ninguna explicación usted se ha puesto a dar un discurso político, comunista, marxista, leninista, sin que los ciudadanos lo entiendan, se lo voy a explicar a los ciudadanos. El Partido Popular ha presentado una moción, una moción en la que no ha entrado a debatir nada de la Constitución ni nada de lo que usted ha hablado anacrónicamente. Lo único que se pedía era en defensa del Estado de Derecho y de la cohesión de España. No hemos entrado en ningún debate más. Era lo que había en los puntos del orden del día. En la comisión también presentaron otros grupos políticos una moción en el mismo sentido, pero con ciertas variaciones con el tema de la Constitución. Y todos acordamos, menos usted, los señores de Podemos o Costa del Sol, si puede, Tic Tac, que no lo sé si son Podemos o Costa del Sol, yo puedo, a Tic Tac, los señores de Tic Tac que tenía que consultar con sus distintas asambleas. Pero lo que se lleva y lo único que llevamos y es el punto que yo creo que se, como bien figura aquí en el acta de la comisión, dos puntos se llevan. Dos puntos. Dos puntos. Y le voy a, a ver si llego, y le voy a decir cuáles son los dos puntos. Vamos a ver. El Ayuntamiento de Benalmádena se posiciona en contra de las elecciones plebiscitarias en Cataluña, que el inciso tiene estado hecho que lo ha hecho el alcalde, y que se abran del diálogo y mesas de trabajo en comunidades autónomas para la solución de los problemas. No sé de qué ha hablado usted aquí hoy. Así que de piedra nos hemos quedado todos. Que si el PP es malísimo, que si hay un gran desgaste social, que si la mayoría social. Hombre, desde luego le voy a decir una cosa. Cuando ustedes han gobernado en coalición en la Junta de Andalucía con el Partido Socialista se han cubierto de gloria. Porque justo en esa misma fecha, y en esa misma época, y en esa misma legislatura, Andalucía se posicionaba como la comunidad autónoma con mayor índice de paro. Ustedes, que tanto luchan por los derechos sociales. Y no solamente eso, sino el mayor número de ciudadanos que se encontraban bajo el umbral de la pobreza. Cuando ustedes gobernaban. Así que no me hablen de cuando han gobernado los demás, porque gracias a Dios que no han gobernado ustedes. Porque ahí donde han gobernado ha sido el país una catástrofe económica. Y lo hemos visto en los países comunistas. Donde el comunismo ha gobernado ha sido una catástrofe económica para el futuro de todos los ciudadanos. Países que se han quedado inquilosados por su anacronismo, su doctrina política, como bien lo hemos visto hoy. Así que déjese de criticar y déjese de contar cosas que no son. Lo que llevábamos hoy en comisión, después de la comisión, y lo que llevábamos a pleno, no tiene nada que ver con lo que usted nos ha contado aquí. Que se ha quedado usted tranquila. Muy bien. Si eso le sirve para usted, que se haya quedado tranquila, muy bien. Pero nos hemos tragado aquí un pestiño, perdóneme este, un pestiño, que es que ya nadie le estaba atendiendo. De verdad, es que es usted anacrónica absolutamente. Y que la culpa del PP lo tiene todo. Ya sabemos que con usted, con su forma de ser y su forma de actuar, jamás va a llegar a un acuerdo al Partido Popular. Jamás va a llegar a un acuerdo al Partido Popular. Porque usted todo lo que venga del Partido Popular es como va de retro Satanás. O sea, usted todo lo que le llegue del Partido Popular es malo, malísimo. Habrá sido un poquito. Habrá sido un poquito, por favor. Nosotros hemos adoptado ese acuerdo en el cual hemos cedido y hemos dicho esos dos puntos del orden del día. No sé usted de qué está hablando. Pues bueno, si se ha quedado usted tranquila con su discurso, pues mira, yo me alegro. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Abrimos un segundo turno de debate. Señora Galán. Mire, la propuesta que se presentó y sobre la que hemos debatido y sobre la que ustedes además presentaron una moción era sobre la defensa de la Constitución y sobre la necesidad de que todos nos uniésemos en esa defensa de la Constitución para el tema plebiscitario. Pero mire, yo no voy a entrar en su discurso, que además me parece que ha ido usted avanzando desde el centro derecha, ha ido usted avanzando a posiciones totalmente fuera ya casi de la legalidad. Somos fascistas los del PP, ¿no? Usted, su compañero, no lo sé, pero usted sí. Pero mire, señora Cifrián, si a usted le parece que la defensa de la Constitución y la constante que no se hayan cumplido todos esos artículos de la Constitución y que han dejado vacía de contenido esa Constitución es comunista, pues mire, a lo mejor es que usted, ya le digo, está posicionada fuera, fuera de las posiciones de centro izquierda, de centro derecha que su partido dice que pertenece. Quizás tenga usted que mirar hacia fuerza nueva, que a lo mejor se le queda un poquito mejor. Pero mire, yo no voy a entrar en debatir si yo soy anacrónica o no soy anacrónica. Yo lo que voy a defender es que la Constitución, que era la defensa que teníamos los españoles para tener una seguridad, se la han cargado ustedes. Y a lo largo de todos estos años nos han dejado sin contenido y nos han dejado con una Constitución totalmente vacía. Y ahora vienen ustedes a pedirnos una moción en la cual nos unamos a ustedes, que se han ido cargando todos los derechos que teníamos los trabajadores de este país. Ahora nos piden unión ante eso que ustedes han estado haciendo a lo largo de todos estos años. No. Izquierda Unida no va a entrar en ese juego. Y como le digo, nosotros no vamos a entrar ni siquiera en el debate. Hemos entrado, pero no vamos a entrar en la votación. Y, por lo tanto, esa es nuestra posición. ¿Alguna intervención más? Señora Porcián, os pido una cosa, por favor, a todos los compañeros. Vamos a respetarnos los turnos de palabra. No interrumpimos cuando un compañero está hablando. Yo creo que en eso podemos controlarnos, ¿no? Os lo diga a todos, ¿eh? Cuando alguien esté hablando intentamos que acabe su turno de palabra, ¿vale? Gracias. No vamos a encontrar jamás su apoyo. Eso lo tenemos clarísimo. Con su posición y lo que usted está dando a entender en todos los plenos, desde que hemos empezado esta legislatura, es absolutamente claro. Jamás vamos a contar con usted. Pese a que nosotros también cedamos en muchísimas cosas. Lo hemos intentado aquí, pero es imposible. Ya lo sabemos, ¿vale? El tema de las libertades, libertades sobre todo en los países comunistas, hay muchísima libertad. Dígaselo usted a los disidentes cubanos. Esos son libertades. Esos son libertades públicas bajo el mandato comunista. Dígaselo usted a Corea. Dígaselo usted a todos aquellos ciudadanos que se ven en cárceles por manifestarse en contra de quienes gobiernan países comunistas. Eso es la libertad. Eso es la libertad que usted promulga, que usted está diciéndolo. Así que, por favor, dejémonos de cosas que no vienen a cuento en este pleno. Estamos hablando de cosas que hemos debatido anteriormente en una comisión y que no tienen nada que ver con lo que usted ha expuesto hoy. Pero le vuelvo a decir que si se quede usted tranquila, muy bien. Nos agrada mucho que se quede usted tranquila. Pero de verdad que no venía a cuento lo que usted está diciendo. Muy bien, señor Jiménez. Sí, buenos días. Bueno, la verdad que después de escuchar todas las intervenciones, lo que me queda claro es que no me queda claro nada, porque lo que era el sentido de esta votación y esta moción era una propuesta y que después de escuchar todas las partes, la verdad que a mí no me queda claro y por eso pediría a la señora secretaria que nos pueda dar lectura a esta moción para que realmente los ciudadanos sepan de qué estamos votando. Nada tiene que ver con lo que se ha puesto. Lleva razón. Lo único, antes de leer la moción, me gustaría introducir ese matiz que creo que no ha quedado suficientemente claro y es que el Ayuntamiento de Belal Madenas no se posiciona en contra de unas elecciones democráticas. No posicionamos en contra de que se utilicen unas elecciones en sentido publicitario haciendo una trampa hacia los ciudadanos. Entonces, bueno, eso es lo único que ese matiz incluirlo. Por lo demás, me parece bien que se lea. Vuelvo a leer entonces el dictamen ya completo. Tras todo lo cual, con los votos a favor de los miembros presentes de los grupos PSOE, Ciudadanos, PP, Vecinos por Belal Madena y Alternativas por Belal Madena y la abstención de los grupos Izquierda Unida y Costa del Sol, si se puede, se dictamina favorablemente la siguiente moción. El próximo 27 de septiembre se celebran en la Comunidad Autónoma de Cataluña elecciones autonómicas, convocadas de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de dicha comunidad para elegir diputados al Parlamento de Cataluña. Sin embargo, algunas fuerzas políticas que se presentan a tales comicios han adelantado su voluntad de desobedecer precisamente la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y toda norma del ordenamiento democrático vigente que les impide separar unilateralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante la aprobación de una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. Considerando que la Constitución y el resto del ordenamiento vigente son la garantía de la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte de España, que son además el marco de convivencia del que libremente todos los ciudadanos españoles nos hemos dotado y que, por tanto, ninguna institución democrática española puede permanecer ajena a un reto contra la legalidad democrática de esta magnitud, se presenta en pleno esta moción en la que el excelentísimo Ayuntamiento de Benalmadena manifiesta. Primero, el Ayuntamiento de Benalmadena se posiciona en contra de las elecciones plebiscitarios en Cataluña. Segundo, que se abran vías de diálogo y meses de trabajo de las comunidades autónomas para la solución de los problemas. Vale, hemos introducido ese matiz. Tenemos que votar la modificación de que unas elecciones democráticas y legítimas se utilicen como elecciones plebiscitarias. Mostramos el rechazo. Sí, da lugar ahí. Malentendido. Lo que yo tengo que votar es decir que el Ayuntamiento de Benalmadena se posiciona en contra de que unas elecciones democráticas y legítimas se utilicen como plebiscitarias. Correcto. ¿Os parece bien a todos? Vamos a votar esa modificación, si os parece. Vamos a votar la modificación. Venga, ¿votos a favor de la modificación? ¿Abstenciones? Y ahora sí podemos proceder a votar la moción. ¿Abstención? Ah, en contra, perdón. ¿Votos en contra? No, no, no. No participamos. Ah, no participamos. ¿Abstención? ¿Cómo si hubierais salido, no? No, no. No participamos. ¿Y Costa del Sol si puede? Abstención. ¿Costa del Sol si puede? Vale, yo antes de votar quiero decir algo y es que en este pleno habemos siete partidos representados que si hubiéramos quince, habría quince modelos de país distintos. Hay siete y cada uno tiene su modelo de país que vamos a intentar, no podemos obligar a nadie a que entre una moción o no entre o que considere de una forma o de otra. Yo creo que la base de la constitución de nuestro país es el respeto mutuo y ahí es donde tenemos que ampararnos, ¿no? Entonces vamos a votar, el que quiera que se sume y el que no, lo respetamos también. Bien, pues votos a favor de la moción. ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Bueno, en qué unidad no participa en eso. Muy bien, pues antes de pasar a las preguntas que están en orden del día, ¿existe algún asunto urgente? Creo que hay varios, ¿no? Bueno, vamos por partes entonces. Había un asunto relativo a una moción para participar en los premios Educacional. Muy bien, señora Galán. Bueno, primero habrá que votar, hay que votar la urgencia y tendrá usted que motivar la urgencia de esa moción. ¿Por qué es urgente traerla a pleno hoy? Porque nos presentamos una convocatoria que hace la Junta de Andalucía al premio Educacional 2015. El día último de presentarnos a este premio es el día 30 de septiembre y por lo tanto tenemos, traemos la urgencia de este tema, puesto que si no, no lo podemos dejar para el próximo pleno porque si no, no podríamos presentarlo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a votar a la urgencia. Una cosa. Nosotros vamos a votar a favor de la urgencia, pero bueno, nos gustaría que tanto que han criticado a ustedes, que se llevaban las cosas con muchísima rapidez y muy mal. Ha tenido usted tres meses para poder hacerlo. Así que le vamos a apoyar, le vamos a ayudar. Es que sabe que usted nunca nos apoyaría, pero por favor, llévelo a usted con menos premura. Pero eso no es así, cierto, señora Cifrián. No de usted por hecho las cosas que ustedes harían. Vamos, además de hecho estamos simplemente especificando la urgencia. No ha abierto ningún turno de debate. No ha dejado hablar, por cortesía. Venga, votos a favor de la urgencia. Una niña. Muy bien, señora Cifrián. Señora Cifrián, perdón, señora Galán. Va de retro. Mire, estos premios que además ya Benalmádena ya optó a ese premio EducaCiudad, lo único que es un galardón que otorga a la Junta de Andalucía por una serie de programas educativos por mantener una ciudad educativa en Benalmádena. Y nosotros ya nos presentamos en 2011, donde nos fue concedido ese galardón, pero hasta que no pasan cuatro años no podemos otra vez optar a ese premio. La verdad es que nos dimos cuenta hace un mes de que esto lo teníamos otra vez dentro de nuestras posibilidades y nos pusimos a trabajar para poder optar a ese premio que otorga la Junta de Andalucía. necesita de su aprobación en pleno porque también nos comprometemos con este premio a que durante cuatro años esos programas que presentamos para optar al premio se van a mantener a lo largo de los cuatro años. Es un premio que está dotado con 8.000 euros y bueno, consideramos ya no solamente por la parte económica que la consideramos muy importante también, sino porque además convertimos Benalmádena en estos cuatro años en una ciudad educativa, con todo lo que eso significa para Benalmádena. Muy bien, muchas gracias, señora Galán. Discúlpeme antes por el lapsus. ¿Alguna intervención? Ninguna, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Creo que existe algún que otro asunto urgente, ¿verdad, señor Lara? ¿Podría motivar la urgencia del asunto? Bueno, es en relación con una moción presentada por nosotros el pasado día 8 de septiembre, la cual consta de hacer una auditoría de gestión, al igual que se hizo del puerto deportivo de Benalmádena, pero en este caso sería paralel de Proviso Benalmádena en el ESL. Resumida cuenta, es igual en el mismo sentido la moción que la moción del puerto deportivo y lo único y fundamental que se quiere y sobre todo el punto que se trata es realizar una auditoría o control financiero y de gestión en Proviso Benalmádena en el de los ejercicios 2011, 12, 13, 14 y lo que llevamos de 2015. Entiendo que la urgencia es porque se presentó hace dos semanas, ¿no?, y no querría usted que estuviera en este pleno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a votar la urgencia de la señora Galán. Votamos la urgencia y ahora procedemos a leer la moción, ¿vale? Venga, votos a favor de la urgencia. Luego abro un turno de debate. Venga, señor Lara. Dentro de la posición de motivo, entendemos que la transparencia es uno de los principios básicos que han de regir las Administraciones públicas y que es imprescindible el rigor en las gestiones de las cuentas. Teniendo en cuenta que las cuentas anuales de Proviso Benalmádena en el ESL no han sido aprobadas por la Junta General en sus ejercicios 2013 y 2014 y a sabiendas que existen procedimientos judiciales sobre cantidades reclamadas no provistas ni contabilizadas en las cuentas de dicho ente dependiente al igual que inmunizados materiales y libros de inventario que deben de ser contrastados con la realidad y demás cuestiones que deban de llevar a tener un patrimonio neto de la sociedad que debe de ser escrupulosamente analizado tras los datos que se puedan verter de un análisis exhaustivo y todo esto añadido a la infinidad de ocasiones en las que a petición de documentación o información bien mediante sesión plenaria, bien mediante descrito a través de registro de entrada o no se ha obtenido respuesta alguna o se está esperando la cita para que se nos muestre dicha documentación se hace necesaria e instamos a la realización de un control financiero encaminado al descubrimiento de la Administración llevada a cabo en los últimos años así como los ingresos injustificantes al igual que el destino dado a dichos ingresos generados por este ente la auditoría que se propone deberá realizarse por la intervención municipal para que así, al igual que se planteó en la moción del pasado día 20 de agosto del presente sobre la auditoría interna de la Sociedad Puerto Deportivo de Veran Madera aprobada por unanimidad de los miembros del Pleno no suponga coste alguno al contrario, que si se realizara por medio de una empresa especializada asegurando además la imparcialidad de los resultados el alcance temporal de los trabajos se debe circunscribir a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que llevamos de 2015 si bien cuando las actuaciones de los ejercicios fiscalizados sean consecuencias de situaciones pasadas o causas o origen de hechos económicos futuros se deberán analizar sus contenidos y sus conexiones por todo ello propongo elevar a pleno para su producción la presente moción que se realice una auditoría de control financiero y de gestión en la entidad proviseveranía LSL de los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que llevamos de 2015 tan amplio como sea necesario Gracias Sí, antes va a leer el informe la vicesecretaria La intervención que dicen sus consideraciones Primera, según el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto fundido de la ley de las finanzas locales los estados y cuotas de la sociedad mercantilis y capital social pertenezcan íntegramente a la corporación y serán remitidas a la entidad local remitidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de esto antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda La entidad proviseveranía de sociedad limitada remitió a esta intervención el pasado 21 de julio de 2015 las cuentas anuales del ejercicio 2013 y 2014 Estas cuentas no están aprobadas por la Junta General Además, se ha pedido aclaración de los importes de los derechos de cobro con el Ayuntamiento indicados en los informes de auditoría externa de las cuentas de los ejercicios 2013 y 2014 requerimientos que a fecha de hoy no han sido contestados Los motivos anteriores se consideran por esta intervención en razón suficiente para realizar un control financiero a ambas entidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 220 del Real Decreto 2 barra 2004 Segundo, la realización de un control financiero de acuerdo con el artículo 220 del texto 2 del régulo de la final local sería competencia del pleno de la corporación o del alcalde presente según la base de ejecución del presupuesto y esta sería competencia de la intervención municipal de acuerdo con el Real Decreto 1174 barra 1987 Tercera, juicio de este interventor se propone también la auditoría de la sociedad municipal Innovación Proveno al Mar en la sociedad anónima pues no tiene sentido auditar partes principales de la estructura municipal y dejar otras sin hacerlo cuando además mediante un acuerdo se transmitieron trabajadores de esta sociedad municipal a la estructura del Ayuntamiento Muy bien, vamos a abrir un turno de debate Señora Galán Gracias Me parece muy bien el informe del interventor abriendo esa posibilidad también a otra a Inove, a la otra empresa municipal pero en este caso sobre la adopción del acuerdo del pleno de realizar una auditoría provis pues el voto de Izquierda Unida y del equipo de gobierno va a ser favorable y sobre todo en base a los siguientes argumentos El primero porque con carácter general somos partidarios de la obligación que tenemos del control de las entidades públicas como una parte más de la administración local El segundo porque desde el primer día que tomé posesión como consejera delegada de la sociedad en el 9 de julio de 2015 pudimos apreciar elementos de alarma sobre su situación lo que nos llevó a presentar un informe en el Consejo de Administración el 29 de julio en el que ya se apuntaban elementos muy preocupantes de desorden y de irregularidades de la sociedad que se pusieron de manifiesto en dicho informe y que de modo escueto voy a pasar a resumir para que sea conocido por todos los aquí presentes Lo primero como ya habéis dicho falta la aprobación de las cuentas anuales de 2013 y de 2014 y por tanto también de su registro obligatorio en el registro mercantil de la dificultad acerca de la obtención de documentación que obraba en poder de Raquel Zapata Pulido y de la asesoría laboral fiscal y contable que llevaba toda la documentación dicha documentación hubiera sido obligatorio tenerla en las dependencias de Provice irregularidades en las nóminas constatación después de un arduo trabajo realizado desde primeros de año de una mala gestión en el periodo 2011-2014 con numerosas irregularidades en las liquidaciones y en el pago del IVA e impuestos sobre sociedades de años anteriores con multas, recargos costas e intereses de demora que según el informe de Eudita para Provice han supuesto un sobrecoste para la empresa de 43.633 euros también ha habido irregularidades en la contabilidad que ha tenido que ser rehecha por completo a tener a tenor del cumplimiento de la normativa contable y de la normativa sectorial que le es de aplicación así como la no contabilización correctamente de diferentes partidas irregularidades en la inspección de los usuarios de las viviendas municipales en régimen de arrendamiento de Benalmádena para tal inspección se contrató a la empresa Disbal nos acordamos en plenos anteriores la cual ha cobrado un importe de 16.550 euros repartido en 17 mensualidades comprendida entre octubre de 2012 y febrero de 2014 y en esto se observan varias irregularidades en torno a esta operación la primera es que esta empresa Disbal su actividad es el comercio al pormenor de frutas y de hortalizas en establecimientos especializados nos acordamos de plenos en los que se dijo eso en este caso el señor alcalde y se le tachó de mentiroso y un poco de loco el domicilio social coincide con una vivienda en la que es inquilina la hermana de Raquel Zapata Cristina Zapata Pulido y tras preguntar en el domicilio no conocen la empresa Disbal no existe informe ni documentación alguna sobre la supuesta inspección realizada por Disbal a la empresa y se observa en la primera factura que el NIF de la empresa coincide con el de Carlos Alberto Samayoa que es de la asesoría Samayoa marido de Raquel Zapata y en él la segunda desaparece ya dicho NIF y aparece el SIR de Disbal la existencia de numerosos cargos a favor de Raquel Zapata Pulido sin justificar la empresa no tiene factura sobre ellos y en algunos de ellos no se tiene constancia ni siquiera del concepto así como duplicidad del pago de la secretaria del consejo de enero de 2012 con independencia de la auditoría de intervención con las numerosas irregularidades detestadas se está elaborando un informe jurídico por el secretario del consejo de administración que se presentará a aprobación del consejo para las acciones penales civiles o mercantiles que correspondan y eso es lo que venimos y hemos estado haciendo durante todo este tiempo con el tema de ProVice Muy bien ¿Alguna intervención? Por favor Señor Muriel Hola Simplemente incidir referente lo que ha dicho la señora Elena que bueno ese informe bueno como bien ha dicho es de los últimos cuatro años de gestión que ha tenido la empresa ProVice nosotros prácticamente iniciamos con bueno la gestión lo que fue a partir de diciembre del año 2014 donde ya encargamos ese informe de auditoría para también tener conocimiento de lo que se ha hecho al respecto simplemente incidir que bueno que ahí nosotros no éramos conocedores prácticamente de ese informe hasta una semana antes de la investidura de gobierno desde últimas elecciones por lo tanto bueno pues no hemos podido actuar al respecto pero en todo vaya nuestra intención era poner esto en conocimiento legal de las personas que fueran necesarias para poder mediar en el asunto pero ya decimos que eso es producto de cuatro años de gestión pero no simplemente por la nuestra sino nosotros hemos sido conocedores a última instancia porque fue cuando nosotros cogimos la gestión de esa empresa que fue en diciembre del año 2014 no existía contabilidad ni papeles algunos tuvimos que reclamárselo por vía Burofax que tenemos ahí costa la empresa después ya a raíz de todo esto tuvimos que rehacer lo que es la contabilidad llamamos a una empresa auditora que es la que realmente siempre normalmente tiene tiene trabajos con la casa es una empresa de confianza y la verdad que son unas personas serias encargaron pero tuvieron que rehacer todo lo que es la contabilidad ver todo lo que es la documentación y ya repito una semana antes de la investidura de gobierno donde el equipo de gobierno soy usted de ahora fuimos conocedores de la situación real de esa sociedad muchas gracias acaba de intervenir su compañero de partido va a intervenir la señora Galán a pesar de lo que dice su compañera Concha Cifrián cuando nosotros hemos tenido que reconocer un trabajo positivo por parte del partido popular no nos ha dolido y lo hemos reconocido y así se lo hicimos reconocer en el consejo de administración de la empresa de Provice pero sí también podían haber sido haber denunciado en esa semana da igual cuando uno descubre una barbaridad tan gorda como esta tiene que denunciarlo pero no nos duele prenda de decir que el trabajo desarrollado durante el tiempo que ustedes estuvieron fue impecable y no tenemos nada que decir ni nada que objetar estamos hablando de un periodo anterior que era de un socio de gobierno suyo Bien el señor interventor quería hacer una aclaración en respecto a la a la moción por favor por favor Gracias presidente como aspectos prácticos si ustedes al final aprueban la auditoría de Provice o en su caso la de Innoven convendría dejar claro porque no está puesto en el alcance que el comienzo efectivo de los trabajos y su priorización se acuerde en su momento por el señor alcalde presidente o por delegación si procede en el señor concejal de Hacienda Lo que ocurre es que los medios de los que dispone el ayuntamiento son los que son entonces ahora mismo están inmersos en una auditoría en el puerto deportivo tan pronto esté medio finiquitada pues procederemos a hacer la auditoría de Provice no obstante desde aquí quiero agradecer a la concejala delegada y a su gerente a Paco Artacho la labor que están realizando en solo 100 días de gobierno que hemos puesto un montón de cosas encima de la mesa y hemos casi sujetado el control y hemos puesto muchas de las barbaridades que se han hecho como el caso de Disbal que yo ya denuncié desde la oposición en el año 2014 y 2013 y el cual como ha dicho la señora Galán me tacharon de mentiroso y de tonto y aquí estaba encima de la mesa el asunto y no se hizo absolutamente nada entonces agradecer que por fin hayamos tomado la rienda de la empresa y que estemos sacando estas cosas y poniéndolas encima de la mesa y decir también que del Partido Socialista cuando estábamos en la oposición también presentamos una moción para hacer una auditoría de Provise y que aquella moción pues tardaron meses hasta que se pudo llevar a un pleno entonces ya sin más preámbulos vamos a pasar a la votación y vamos a pasar ya a la votación señor Lara ¿vale? así que votos a favor de la auditoría de Provise una unidad muy bien creo que existe otro punto de urgencia que es una moción relativa al sector del taxi señor Marín ¿motiva usted la urgencia de...? Sí, pues la urgencia del mismo es que el jueves de la semana pasada pues en Mancomunidad hubo una reunión en la que estuvimos presentes todos los todos los concejales de movilidad de la Costa del Sol había también estaba el presidente de la Mancomunidad vicepresidente de la misma Mancomunidad nuestra compañera Juanma García Galvez también se encontraba allí y se decidió pues un apoyo ¿perdón? Señora, señora Garvez por favor he dicho antes vamos a intentar mantener el respeto a los compañeros cuando tienen una intervención ¿de acuerdo señora? Perdón quería pedir perdón pero además dar las gracias por no dejarme intervenir pero es que ahora no es el momento gracias bueno pues como estaba diciendo pues estábamos había una representación bastante amplia de toda la Costa del Sol de tanto de concejales de movilidad la propia patronal del taxi asociaciones algún que otro sindicato también y nos solicitaron a todos los ayuntamientos y a la propia Mancomunidad un apoyo unánime ante lo que está ocurriendo en la actualidad y es que a raíz a raíz de de una investigación que ha abierto la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia pues el sector del taxi está teniendo pues que toda la situación actual de regulación que hay pues se venga abajo y perdamos sobre todo los ayuntamientos el poder regulatorio el traerlo de urgencia es porque ayer en Mancomunidad por unanimidad todos los se sacó adelante esta moción y yo la traigo aquí a este pleno pues para también dar lectura adaptarlo a nuestra realidad y a ver qué le parece a todos los compañeros de corporación muy bien pues vamos a proceder a votar la urgencia y ahora leemos la moción ¿votos a favor de la urgencia? continúe señor Marín pues paso a leer lo que es la moción y es que los grupos políticos que conforman la corporación del excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena preocupados por la situación en la que actualmente se encuentra el sector del taxi y a tenor de las últimas resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia la CNMC por las que se considera básicamente que diversas medidas regulatorias contenidas y la ordenanza y la ordenanza del servicio de taxi crean un obstáculo a la competencia efectiva en el mercado en los términos previstos en el artículo 5.4 de la ley 3 barra 2013 de 4 de julio de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia así como que algunos de estos obstáculos intrigen las previsiones de la ley 20 barra 2013 de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado por vulneración de los principios de necesidad proporcionalidad y no discriminación previstos en la citada ley si bien referidas a la ordenanza regulatoria de la ciudad de Málaga entendiendo que afectan o pueden afectar al resto de municipios de la Costa del Sol desea elevar al pleno de este ayuntamiento una moción para el apoyo de los titulares de la licencia de autotasis en primer lugar entendemos que es absolutamente necesario insistir en el hecho de que la regulación de todo lo referente al transporte es una competencia delegada a las comunidades autónomas y solo a ella les corresponde legislar al respecto correspondiendo en exclusiva a los ayuntamientos el otorgamiento de las licencias de autotasis en su municipio en este sentido el decreto 35 barra 2012 por el que se aprueba el reglamento de los servicios de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo es el encargado de regular el sector del taxi en Andalucía y fue aprobado como consta en su propia exposición de motivos con el consenso de todas las partes multiplicadas incluidas las diferentes asociaciones de consumidores y usuarios y las diferentes administraciones como así lo establece el reglamento en el mismo se garantizan tanto los derechos de los usuarios como de los propios taxistas sabiendo aquellos al utilizar el servicio que el mismo se va a llevar a cabo dentro de parámetros legales y controlados de seguridad limpieza y con conocimiento de las tarifas aplicables son los propios ayuntamientos los únicos claramente conocedores de las necesidades de transporte existentes en cada municipio así como las fluctuaciones poblacionales según la época del año de manera que son ellos los que están obligados a que el servicio de transporte esté siempre cubierto dando el mejor servicio al usuario ya sea residente o visitante de los municipios turísticos por todo ello el ayuntamiento de Belalmádena eleva al pleno esta moción y quiere manifestar su apoyo al sector el cual rechaza introducir las modificaciones que solicita la CNMC que implicaría la liberación del servicio y permitirían que cualquier persona o empresa pueda operar en los municipios ya que dichas modificaciones supondrían además la supresión del sistema actual vigente dejando la puerta abierta a nuevas licencias tomando los siguientes acuerdos primero solicitar a la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía un informe en el que se determine que los artículos discutidos de la Ordenanza son un reflejo de lo impuesto en el Decreto 35-2012 de 21 de Febrero por el que se apruebe el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo que establece un régimen jurídico muy similar al existente en todo el territorio nacional segundo punto realizar las actuaciones oportunas para la defensa del actual régimen municipal de prestación del servicio de taxi en todo aquello que suponga un traslado de lo previsto en el Decreto 35-2012 de 21 de Febrero de la Junta de Andalucía firmado la Corporación Municipal ¿Qué les parece a ustedes? Bueno ¿Alguien quiere abrir un turno de debate? ¿Alguna intervención? Ninguna entonces procedemos a la votación ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad se ha institucionado Bien Pues hay otro punto urgente y lo motivo yo personalmente es un reconocimiento extrajudicial de crédito y estamos hablando de pagar a dos empresas que tienen reconocidas las facturas que son además del municipio y que están pasando dificultades económicas y además son facturas de hace una de ellas de diciembre del año pasado y otra del mes de junio así que si queréis votamos la urgencia y ahora abrimos si queréis un turno de vale ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstención? Unanimidad Muy bien ¿Alguna intervención? Primero me la pedí la palabra el señor Muriel Buenos días otra vez a todos Simplemente decir que bueno este equipo este grupo el Partido Popular estaba completamente de acuerdo en lo que es pagar a los proveedores en tiempo y forma pero si es la verdad que es la segunda vez que traemos un reconocimiento extrajudicial de crédito de un medio de comunicación la otra vez se paralizó medio de ayuntamiento se movió una comisión se hizo un pleno extraordinario para pagar también medio de comunicación nosotros estamos completamente de acuerdo pero aquí se ven las prioridades de este equipo de gobierno parece que las únicas facturas que hay atrasadas en este ayuntamiento son de dos medios de comunicación la verdad que no yo creo que se podría aprovechar este tipo de cuestiones para incluir a muchos más proveedores porque como bien dice el señor de Hacienda que hay muchos millones de euros de deuda por lo tanto creo que ya podría ser una oportunidad para incluir otras otras bueno otras empresas municipales otras otras empresas que prestan servicios al ayuntamiento que pueden tener esa situación completamente la misma que estos medios de comunicación pero aquí se ve claramente cuáles son cuáles son pues bueno los objetivos de este equipo de gobierno y las prioridades pagar a los medios de comunicación para hacer publicidad autobombo simplemente decir que podría incluir unas pocas más para por lo menos disimular gracias señor Hernández bueno desde mi grupo como no podía ser de otra manera estamos de acuerdo en que se paguen las facturas que se deben más y desde si con ese dinero se paga la comida de familias que están trabajando y este es su trabajo lo que nos preocupa ya igual igual que ha dicho aquí el concejal de partido popular es que estas situaciones hay que hay que aclararlas por fin como bien dice el informe de intervención de que tanto la televisión como como la prensa se aclare por fin su relación con el ayuntamiento y creemos que es una cosa que hay que que hay que debatir y que hay que por fin después de tantos años dejarla bien cimentada muy bien pues bueno es cierto vamos a regularizar el señor el señor del partido popular interviene una persona por cada turno de debate me parece que ahora le toca el turno señor Arroyo luego cuando abra un segundo turno de debate pueden intervenir ustedes señor Arroyo si señor Muriel me resulta extraño que usted diga que son las únicas facturas que se pagan evidentemente estas facturas vienen a reconocimiento extrajudicial porque a lo mejor el presupuesto que usted hizo para este año esa partida que tenían prevista la ha agotado pagando los del año 2014 aunque tampoco creo que sea así cierto no quiere decir y usted lo sabe perfectamente que estas facturas sean las únicas que se pagan por supuesto que se están pagando facturas a los proveedores menos de las que quisiéramos precisamente por aquellos movimientos que ya se lo dije ya en otra ocasión que ustedes han realizado sobre el presupuesto municipal en el que han dejado la mayor parte de las partidas sin consignación como es en este caso y es por lo que procede y ha sido necesario estos reconocimientos extrajudiciales de todas formas que conste que no son facturas que hayamos generado nosotros están hablando de una factura de diciembre supongo que lo que estoy pagando según usted el autobombo que se dio usted en diciembre digo yo muy bien vamos que abrimos un segundo turno de debate señora Cifriado sí decirle al señor de PICTAC que nosotros cuando estuvimos hemos estado gobernando lo hemos intentado solucionar el tema de los medios de comunicación se sacó a concurso el tema de la televisión el tema de los medios audiovisuales se presentó una empresa local la empresa que precisamente se aprobó el letra judicial de crédito en el pasado pleno extraordinario como bien ha dicho mi compañero pero finalmente y aquí hay un parte de los componentes de la mesa de contratación la señora vicesecretaria y lo puede corroborar con nosotros finalmente quedó desierto porque esta empresa esta empresa no 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 cubría el expediente ni cumplió el pliego de condiciones en las que estaba ese concurso público o sea que lo hemos intentado y se lo digo que continúen ustedes con ello hay pliegos que se han dejado otros pliegos para el tema de para el tema de de prensa escrita y continuemos estudios con ellos solamente decirle y aclararle eso muy bien alguna intervención de otro de otra fuerza política de otro grupo político ninguna más bueno pues yo sí quiero decir que para este gobierno es una prioridad el pago a los proveedores municipales por los compromisos que tienen adquiridos y nunca miramos si se trata de una constructora o de un medio de comunicación o de una empresa de limpieza lo que miramos es que detrás de cada empresa hay familias que tienen dificultades para llegar a final de mes y que muchas están ahogadas financieramente por lo que tarda el ayuntamiento en pagar esas facturas y precisamente a estas empresas se les debe muchísimo dinero que como dice mi compañero son compromisos adquiridos quizás del autobombo de años anteriores así que nada más vamos a proceder a la votación ¿Votos a favor del reconocimiento? ¿No? ¿Astenciones? Y ahora ya pasamos a las preguntas pregunta número 15 creo que además hay una enmienda ¿no? a esa pregunta por la redacción del texto en orden del día sí Es que cuando se redactó el orden del día el día siguiente nos dimos cuenta que la pregunta no la había hecho Ciudadanos como consta en el orden sino que la había la había hecho Costa del Sol si pues si hicimos una diligencia Bueno pues el Partido Popular haga la no perdón la pregunta es de Costa del Sol si puede dar la pregunta Gracias Presidente lo que sí es verdad que lo he agrupado tengo una pregunta y un par de ruegos si quieres pasamos la pregunta y luego después lo hacemos todo de una vez todo de una vez vale bueno aconsejar al que corresponda ¿podría explicarnos qué pasa con la ampliación del puerto y si ese documento que circula por redes sociales certifica que se ha perdido la subvención ¿ha ocurrido como en la Casa de la Cultura? A continuación paso a leer los ruegos si quieres le entendí mal quizás que responda mejor a la a la pregunta si buenos días mira te explico el tema de la ampliación del puerto te refieres a lo de la extinción de la concesión de la APA ¿no? brevemente mira en febrero del 2014 vale se propone por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la extinción de la concesión otorgada a este ayuntamiento por incumplimiento del plazo para la presentación del proyecto constructivo vale ante esta esta propuesta este ayuntamiento presenta recursos de alzada en contra de esa resolución después la resolución la contestación a ese recurso tiene fecha de entrada en este ayuntamiento el 24 de febrero del 2015 vale lo que ha sucedido bueno la resolución de la APA lo que viene a decir es que desestima el recurso de alzada vale y que resuelve la concesión concedida a este ayuntamiento o sea verifica o sea ratifica esa extinción lo que ha pasado y lo que puede estar circulando pues es que en esa resolución se da un plazo de dos meses para interposición del recurso contencioso administrativo en contra de esta resolución y no tenemos constancia de que se haya presentado o sea el plazo ya se ha pasado y por lo tanto es firme esa resolución de la APA si es cierto que no hemos encontrado en este ayuntamiento la carta de la agencia tributaria perdón de la agencia pública de puerto con esa resolución y ha sido la propia APA la que nos ha dado copia de esa resolución porque no hemos encontrado el documento pero si tenemos constancia y certificación del registro de entrada de esa entrada de esa carta y ha sido que fue enviada en su día 24 de febrero del 2015 a la alcaldía la respuesta es sí como se ha predicado lo de la casa de la cultura que es lo que decía vamos al siguiente ruego estamos en ruegos y preguntas señora señora Galvez por favor luego si quiere usted ruego y preguntas usted lo que no quiere es que demos toda la explicación completa yo quiero que se respete el orden del decreto él ha preguntado él ha preguntado señor alcalde puede leer la pregunta de nuevo señor ha preguntado y entiendo que la información ha de darse siempre completa y si queremos ser transparentes debemos ser rigoristas y rigurosos en la transparencia lo que no se pueden decir son las cosas a medias y dejar y dejar falsas verdades muchas gracias muchas gracias señor alcalde por no dejarme hablar muchas gracias señor García no es eso le estoy dejando hablar todo lo que usted quiere y más señor García si quiere paso a leer los ruegos ante el nuevo pliego de parques y jardines que vemos que contempla una reducción severa de la cuantía económica nos preocupa que esa reducción se aplique a los trabajadores que es la tónica a la que por desgracia estamos acostumbrados nuestro ruego va dirigido al concejal responsable de parques y jardines para que vele por el cumplimiento de las condiciones actuales de los trabajadores en su sentido económico o su mejora si fuese posible y que cuide que ninguno de estos profesionales la mayoría vecinos del municipio se quede sin trabajo por esta disminución del presupuesto bien muy buenas señor García pues le informo que en relación al pliego de conservación de zonas verdes municipales pues que en el día de ayer se procedió a abrir lo que se denomina el sobre número 3 y en cuanto el ruego que me hace pues lo acepto y le indico que tal y como ya se habló en la comisión informativa previa a la apertura del pliego pues vamos a poner todos los medios posibles y a nuestro alcance para proteger los puestos de trabajo que ahora mismo existen ¿de acuerdo? Siguiente ruego señor García el segundo ruego va también dirigido al mismo concejal creo no estoy seguro estamos observando bastantes quejas en lo referente a la visibilidad en la entrada de la rotonda cruces y pasos de peatón ruego al consejal responsable de seguridad vial que haga un estudio sobre estos obstáculos que ponen en peligro la ya complicada seguridad vial del municipio y si se ve necesario que este ruego se convierta en una moción para la mejora de la seguridad vial en la que se contemplen también diferentes obstáculos como los reductores que son muchos de ellos ilegales por su dimensión y problemas de visibilidad gracias pues no me queda otra que aceptarle el ruego e informarle de que estamos trabajando sobre todo para el presupuesto del año que viene para minimizar todos estos problemas que no han quedado en el olvido y que no se está trabajando gracias bien punto número 16 ruego del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre falta de zona de carga y descarga en calle Las Flores señor Lada muchas gracias señor alcalde reunidos con diversos comerciantes de la zona de la calle Las Flores de Rolla la Miel los trasladan y muestran su malestar ante la falta de zona de estacionamiento de carga y descarga de mercancía tan necesarias para los distintos establecimientos de la comercialmente transitada calle Las Flores es por ello y avalado por un número de firmas las cuales le voy a pasar al concejal correspondiente 74 firmas de comerciantes y empresarios de la zona ruego que sea estudiado y puesto en marcha por este equipo de gobierno el establecer aparcamientos limitados de carga y descarga para los comercios y establecimientos de dicha zona y que se nos mantenga en todo momento informados sobre las actuaciones que se vayan a hacer o se pretendan hacer para solventar este problema común a todos los comercios y establecimientos de la zona Bueno, señor Lara Pues en contestación a la pregunta que me hace pues digo que al igual que en las últimas fechas se han sustituido parte del mobiliario urbano como por ejemplo los bancos también se llevan varios meses valorando la forma de establecer unas bolsas de aparcamiento y entre ellos los que están limitados las cargas y descargas cuando hemos llegado nosotros pues hemos descubierto que hay un proyecto para actuar sobre la calle Antonio García y en este sentido le indico que se acepta su ruego como no cabe de otra manera pues vuelvo a decirle que estamos trabajando en el sentido de solucionar esa problemática y vamos a dar una solución y le voy a mantener informado de todos los pasos que vayamos dando como usted me solicita Gracias y a su disposición Muy bien Punto número 17 Preguntas del Grupo Municipal Vecinos por Vena Almadena sobre el registro oficial de documentos en el edificio de turismo en la vía de Antonio Machado Bueno esto ya es una reivindicación que nosotros en sesión plenaria de agosto del año 2014 trajimos aquí a sesión en la cual falta un punto de registro oficial de documentos en el edificio de turismo en la avenida Antonio Machado de Vena Almadena Costa Todo ello para tener la posibilidad dicho vecino de poder contar con un lugar donde se pueda hacer efectiva la entrega oficial de documentos por los vecinos de este núcleo Al igual que pasa en los núcleos de Vena Almadena Pueblo y también en Arroyo de la Miel y entendiendo que facilitar y acercar la administración pública a los vecinos es un servicio fundamental que todo ayuntamiento debe de desarrollar para poder atender sugerencias e incidencias que se planteen y nos planteen nuestros vecinos y nos pregunto primero ¿contempla este equipo de gobierno aperturar de nuevo este servicio que se estaba prestando de registro oficial de documentos para el núcleo de Vena Almadena Costa? Segundo en caso afirmativo si esto se fuera a poner en marcha ¿para cuándo se tiene previsto? Gracias Buenos días bueno yo te contesto esto sabes que se suprimió en junio del 2014 el motivo por el que se suprimió parece ser es porque se presentaba un escrito a la semana o incluso a cada 15 días nosotros lo que estamos estudiando es volver a recuperarlo lo único que estamos viendo es si bien trasladando un funcionario de aquí uno o dos días a la semana o bien poniendo uno definitivo toda la semana posiblemente empecemos poniendo uno definitivo toda la semana y viendo si se mantiene el mismo nivel de escritos presentados intentaremos rectificar y solo ir a uno o dos días a la semana pregunta número 18 del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre aumento de prostitución en la plaza Solimar de Benalmádena Costa bueno aquí ya en el enunciado se ha comentado tanto nosotros como vecinos de este municipio como vecinos en concreto de la plaza Solimar de Benalmádena Costa demanda en el aumento que se ha producido en esa zona de personas que ejercen la prostitución y ya no solo ejercen la prostitución sino que además llegan a acosar a vecinos visitantes y paseantes ofreciéndoles servicios o sus servicios ante esta situación que no solo ofrece inseguridad a vecinos y visitantes sino que además daña negativamente la imagen de la cara de nuestro sector turístico pregunto ¿qué medidas o opciones están tomando al respecto? segundo ¿cuál es el seguimiento que se está haciendo sobre estas personas en esta zona tan concreta como relevante a nivel comercial y turístico de nuestro municipio? gracias señor Lara bueno de nuevo en relación a su pregunta le informo a usted y a todos los vecinos que se está realizando un seguimiento de esta situación desde hace varios meses y también le comunico le indico que para su tranquilidad que la prostitución no ha aumentado en las últimas fechas pero sí se ha detectado que no es un problema que se ha aislado y que lleva aparejado otra serie de delitos en vista de esta circunstancia se ha mantenido ya contacto con el cuerpo nacional de policía al fin de tener una línea de actuación bien coordinada entre ambos cuerpos y que no solo van a ir encaminadas a que exista más presencia policial que no va a existir y que ya la hay sino a erradicar los delitos que se producen en dicha plaza desde hace varios años como todos conocemos al mismo tiempo le informo que según los datos que poseo desde el mes de julio no han aumentado los casos denunciados y aprovecho esta oportunidad para solicitar desde aquí la colaboración ciudadana y de los propios empresarios de la zona con los cuales tenemos previsto desde hace unos días una reunión que vamos a celebrar próximamente muy bien punto número 19 ruego y pregunta del grupo municipal vecinos por vera al madera sobre canon del agua gracias señor alcalde pues la junta de Andalucía en el año 2011 a través de la ley andaluza del agua impuso que en todos los recibos de agua se cobrase un canon un canon que se conoce como el canon del agua con la finalidad de que los recodados se reinvertiese en la construcción de infraestructura para el ciclo integral de aguas entre las distintas provincias andaluzas para que en 2015 se llegase al vertido cero donde dentro de su listado de actuaciones dentro de Andalucía se recogería para ver al madera la agrupación de vestidos y colectores después de haberse tratado en varias sesiones plenarias bien mediante moción bien mediante ruego preguntas y a la vista que nos acercamos a finalizar este ejercicio 2015 y también sabiendo posteriormente presentada esta pregunta que por lo visto la comunidad europea puede sancionar a la junta de Andalucía por no tener esa infraestructura realizada antes de finales del año 2015 pregunto ¿a cuánto asciende económicamente a fecha actual la cantidad que ha tenido que reinvertir la junta de Andalucía en el municipio de Benalmádena? ¿de dicha cantidad cuánto se ha reinvertido y cuáles han sido las actuaciones realizadas y si las ha habido? si en caso contrario no se ha realizado la reinversión prevista por la junta de Andalucía en Benalmádena y sin embargo sí que todos los vecinos de nuestro municipio han pagado ese cano de mejora desde el año 2011 ruego que se insta a la junta de Andalucía por parte de este equipo de gobierno que de manera urgente se cumpla por lo legislado y el cano ya recodado desde 2011 a través de los recibos de agua de todos los vecinos de nuestro municipio lo reinviertan en infraestructura para el ciclo integral de sus aguas y así intenten conseguir lo anunciado en la ley andaluza del agua ese vertido cero también lo que yo quiero decir que cada recibo trimestral que nuestros vecinos pagan quizámos de puntualizarlo aproximadamente en un 20% se dedica a canon bien un canon a través de la mejora municipal o bien un canon que es este el autonómico entonces son bastante elevados los canos que se están pagando por todos nuestros vecinos y nosotros queremos que eso se vuelva a reinvertir gracias yo te contesto a ver con respecto al canon de la Junta de Andalucía el canon no es vinculante a lo que se recauda que se tenga que invertir en veras maderas el canon ese se recauda y la Junta de Andalucía entiende donde se debe invertir otra cosa es me dices ¿cuánto se ha reinvertido? yo creo que no se ha reinvertido nada en Benalmádena en los últimos años otra cosa que en el ruego si estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor tendremos que hablar con la empresa de aguas que nos diga lo que se necesita en estos momentos y instar a la Junta a que nos haga esas obras pero nunca vinculándolas a lo que hemos recaudado aquí porque no tiene ninguna vinculación posible una variación por favor ya independientemente de que se reinvierta lo recaudado yo no digo eso es decir que se reinvierta aquí en función a lo previsto y según estipulado porque en su listado pone directamente que en Benalmádena se va a invertir en agrupación de vertidos y colectores dice que en Benalmádena se va a reinvertir yo no solicito cantidad sino que se haga esa cantidad y se haga esa reinversión eso eran unas obras que cuando se sacó el cano se sacó una justificación de una serie de obras en la que habría que era para justificar este cano pero que yo creo que debemos instar a que se invierta más de lo que está puesto ahí es decir nosotros tenemos que invertir a más eso que nos han puesto una pequeña cantidad deberíamos instar a que se invierta más cosas porque se necesitan más cosas en Benalmádena Muy bien pues hasta aquí los puntos del orden del día y si ahora antes de pasar a Rubio y preguntas como además me gusta y se lo transmitir a todos los concejales del equipo de gobierno que las preguntas se respondan con informes técnicos que respalden la respuesta y como en el último pleno hubo preguntas del Partido Popular que se respondieron sin estar inscritas en el orden del día y de las cuales no conocíamos la respuesta y hubo personas del público que se molestaron y se ofendieron por ello les pedido a los concejales que hoy respondan a aquellas preguntas que hiciste el mes pasado así que la primera pregunta que hay que responder señor Marín Sí, pero disculpe disculpe una cosa nosotros hemos hecho en el registro de entrada este lunes el mismo lunes en que se cerró la comisión informativa hemos formulado preguntas además de las que ya nos van a responder ahora y se lo agradecería hemos formulado una serie de preguntas por escrito en el registro de entrada el mismo día de la comisión pensando que iban a entrar también en el orden del día como entró la comisión o sea que por favor nos dejen formular las preguntas además de las respuestas cuando respondan ellos pueden ustedes formular las preguntas y si no se han incluido en el orden del día es porque se mandó el orden del día el mismo día justo antes de que usted es que estaba ya hecho cuando la si la hubiéramos tenido estaba ya hecho el orden del día se hizo la comisión terminó la comisión a las diez y media y a las once estaba hecho el orden del día y la secretaría llegaron a las dos y pico de la tarde pero quería dejar constancia de que los señores concejales del equipo de gobierno lo tienen desde el mismo lunes ¿vale? estamos sí pero bueno vamos a responder a las preguntas que están bueno la contestación va dirigida al señor Serrano en relación a la pregunta sobre la supresión de la unidad cobra en la publicidad local de la madera que me hice en el pleno del mes de agosto y me permití a responder y es lo que voy a hacer le informo primero que dentro del marco normativo es totalmente infundado que la unidad y con ello las funciones en materia de policía judicial hayan desaparecido puesto que las mismas son inherentes a la condición de cualquier policía local de la plantilla y están establecidas dentro de la legislación vigente esta legislación ha sido desarrollada por la ley orgánica 6 barra 83 de 1 de julio del poder judicial el real decreto 769 barra 1987 de 19 de junio sobre la regulación de la policía judicial y por la ley orgánica 2 barra 86 de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad dentro de su desarrollo y adaptación cada miembro de esta plantilla tiene como función afrontar prevenir y evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecidos en las juntas de seguridad y en especial las actuaciones que se practiquen en delitos contra la seguridad del tráfico en segundo lugar le comento que en cuanto a la distribución de los recursos humanos y los policías que han venido desempeñando tareas de policías judiciales en la denominada unidad cobra debo indicarle que el pasado día 14 de agosto fueron convocados por el intendente jefe de la policía local a una reunión operativa donde en el marco de las competencias del jefe de la policía se les participó que el modelo fijado por la corporación municipal se orientaba en una policía local de proximidad mediadora y primordialmente destinada a la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales por lo que se impartieron directrices para que sin mermar las tareas propias asumidas hasta ese momento fueran ampliadas para el cumplimiento seguimiento y control de las ordenanzas municipales así como la coordinación y cooperación con diversos departamentos del municipio de la Unión de Minas que son de régimen exclusivo de la policía local y no compartidas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el mismo sentido los componentes de esta unidad fueron puntualmente informados por el Intendente que la ampliación de tareas se vincularían a los requerimientos de los departamentos municipales de apertura medio ambiente asuntos sociales urbanismo y asuntos generales e información al público requerían porque ellos requerían colaboración para velar por el cumplimiento de los planes de protección de la legalidad urbanística expedientes sanitarios inspecciones de ocupaciones de la vía pública residuos sólidos urbanos y el control a los establecimientos y en general la cooperación que debe existir para el eficaz funcionamiento de la administración local en todos estos apartados por este motivo la labor inicial se llevaría a cabo de lunes a viernes horario coincidente con la actividad administrativa de los referidos departamentos municipales también le informo que con fecha 14 de agosto cinco de los seis policías que componían de forma voluntaria esta unidad amparándose en el vigente acuerdo de funcionarios en esos cuatro condiciones de la policía local donde recoge los diferentes turnos de la plantilla deciden ateniéndose a su propio derecho y voluntariedad abandonar su habitual destino y conservar el turno reportado conclusión las labores de policía judicial desempeñadas por nuestros agentes han estado están y estarán atendidas y garantizadas en todo momento en pro de la seguridad ciudadana de la localidad y al ser materia inherente y de obligado cumplimiento al ejercicio de la función policial son asumidas por todas las policías locales la legítima potestad con la que cuenta el alcalde de la localidad en función del artículo 11 de la ley 13 barra 2001 de 11 de diciembre de coordinación de las policías locales de Andalucía donde establece que los cuerpos de la policía local son institutos armados de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada bajo la superior autoridad del alcalde por este motivo se ha instado a la intendencia del puerto de policía local a que se establezca un modelo que cumpla el perfil de una policía local de proximidad mediadora y destinada a la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales por eso el jefe del cuerpo ha redistribuido los servicios para dar una respuesta eficaz no solo a las órdenes de la autoridad sino a la demanda de la localidad en las diversas materias que impone la normal convivencia ciudadana una vez que se accedió a la petición de los integrantes de la unidad cobra en base al acuerdo de funcionarios en vigor la jefatura abrió un plazo de admisión de solicitudes para sustituirlos con nuevos integrantes los cometidos que venían desarrollando son asumidos en plenitud por los miembros integrantes de la plantilla en general y en especial por las sustituciones que la jefatura está impulsando para darle la continuidad en el ejercicio de esta labor y por tanto no existe merma alguna en la materia de la que venimos hablando le informo que las relaciones de colaboración y cooperación con el cuerpo nacional de policía quien tiene asumida normativamente las tareas de policía judicial en el municipio se están desarrollando en un clima de positivo entendimiento destacando especialmente en estos momentos el desarrollo de controles conjuntos las reuniones periódicas entre el comisario la jefatura este concejal el propio alcalde y los acuerdos y servicios que de forma coordinada favorecen la normal convivencia de la ciudadanía espero haber contestado con esto a su pregunta y a la inquietud muchas gracias señor Marín ¿hay alguna respuesta o alguna pregunta del Partido Popular? señor Alcárez si me permite por favor en relación no le permito porque el orden lo dice muy claro pregunta-respuesto usted hizo una pregunta la han respondido el debate lo abro usted no el debate se hace en los puntos del orden del día usted no permite que un concejal que representa al pueblo se pueda expresar libremente aquí en la sala de pleno todas las veces que usted quiera no no lo está haciendo ahora no lo está haciendo ahora la diferencia es que ahora no es el momento no pregunta-respuesta estamos en el momento del debate ¿hay alguna pregunta que haya que responder? señora Aladaga ¿tiene alguna pregunta que responder? del Partido Popular señora Díaz nada señora Arroyo señor Joaquín usted tiene que responder alguna pregunta ¿verdad? del Partido Popular yo tenía una pregunta sobre los miembros municipales del Consejo de Administración de Mavesa son don Victoriano Navas el presidente Joaquín José Villazón consejero delegado Francisco Javier Marín vocal Oscar Santiago Ramundo vocal don Manuel Arroyo vocal y Salvador Rodríguez vocal señora Cortés usted tiene alguna pregunta que responde al Partido perdón sí una pregunta también sobre el estado de los proyectos del cualifica el estado de los proyectos del cualifica el informe del técnico me dice el proyecto de remodelación y de forma de la calle Cataluña el martes se abre el segundo sobre el segundo proyecto de la calle Cataluña y pasaje del potro se envió se remitió el proyecto al consorcio cualifica el 5 de febrero del 2015 y estamos pendientes de su aprobación la ejecución de la escalera de acceso al paseo marítimo de la playa Santa Ana se envió el proyecto al cualifica el 31 de julio del 2015 el 4 la remodelación de la plaza Oler se remitió al consorcio cualifica el pasado 31 de julio del 2015 la ordenación y mejora de la avenida de Antonio Machado todavía no se ha enviado al consorcio está pendiente de la aprobación de los técnicos y otro que había del alumbrado entre el castillo del Bilby y el Sanse está pendiente todavía de enviar al cualifica por eso no entiendo mucho el sentido de la pregunta donde dice que desde hace 6 meses que lleva la señora presidenta con los proyectos allí y resulta que no se había enviado ningún proyecto se habían enviado dos proyectos uno se está sacando ahora el segundo sobre y el otro por cuestiones técnicas que ustedes decidieron no se puede hacer la segunda obra hasta que se acabe la primera ¿Alguna respuesta más señor Villazón? ¿Alguna pregunta? ¿Señora Cortés ¿Tenía usted alguna respuesta para el partido popular? ¿Señora Galán? ¿Tenía usted alguna respuesta señor Rodríguez? Bueno yo sí tenía dos respuestas esa es una era relativa a las comisiones que había aprobado en este gobierno municipal en esta legislatura le dejo aquí los informes hay tres comisiones aprobadas una económica administrativa otra de turismo y ciudadanía y otra comisión de urbanismo y al señor Serrano también le quería dar los decretos de los concejales que forman parte del equipo de gobierno que lo ha pedido varias veces ¿No? Así que sea en público para que se entre todo el mundo Bueno yo sí Joaquín José Villazón Manuel Arroyo García bueno se lo digo Encarnación Cortés Joaquín Villazón Ana Cherma Manuel Arroyo Irene Díaz Alicia Ladaga Javier Marín Elena Galán y Salvador Rodríguez Con esto creo que hemos respondido a todas las preguntas del mes pasado y ahora hagan las preguntas que tienen ustedes ahora ¿Quién va a hacer preguntas? Levanta la mano por favor Muy bien pues empiece el señor Muriel Tengo varias y la hago toda junta Como quiera Desde hace varias semanas podemos observar en nuestro municipio que ya se ha comenzado con el plan de asfalto que dejó preparado el Partido Popular Muchas calles de Benalmádenas llevan varias semanas asfaltadas pero no han sido repintadas y esto está suponiendo un grave peligro para la seguridad vial de los peatones y vehículos He podido presenciar en primera persona vehículos en dirección prohibida e intersecciones que no están debidamente señalizadas por lo que conlleva un grave peligro para la circulación Ruego al equipo de gobierno actúe con la mayor celeridad posible y así evitar cualquier tipo de siniestro Bueno, eso es un ruego Bueno, hágalo también y ahora le responde Era un ruego lo de antes Bueno, también otra pregunta que tengo aquí al respecto El día 16 de septiembre vecinos de la zona arena se pusieron en contacto con nuestro grupo para preguntar por las señales que se habían colocado en las planadas frente al Sani de la policía local en el que se indicaba la prohibición a estacionar durante los días 17, 18 y 19 de este mismo mes Las preguntas son ¿Quién está realizando el acondicionamiento de dicha parcela municipal? Si no es el excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena ¿Tiene algún tipo de contrato o acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena? El contexto, si quieres al primer ruego vamos a ver el problema el tiempo que se está tardando en pintar es lo que consideran los técnicos que hay que dejar el asfalto para que después la pintura se mantenga pero se aceptará luego de que yo hablaré que lo antes posible se pinte siempre evitando que después no sirva para nada el pintado Así también en los casos que me has dicho entiendo que hay señales verticales que indican dirección prohibida o no dirección prohibida para tener esa equivocación ¿No? Pues yo le digo lo que he presenciado pero yo, hombre que ayuda bastante las señales viales si no, pues de hecho si no la eliminamos todas ¿No? No sé simplemente estoy diciendo que la verdad que yo por ejemplo en la avenida de Betamar vi a un turista un poquito despistado iba en dirección prohibida porque pues no había línea continua después aquí la intersección del pueblo de aquí de de las farmacias no hay tampoco ceda al paso y la verdad que la gente se lo salta ya habitualmente incluso con las señalíticas pues la verdad que puede propiciar un tipo de accidentes que lleva algunas calles tres semanas vale, ya le he respondido simplemente vale señora Cifrián bueno, perdón ¿alguien tiene que responder alguna pregunta más? es que tengo más preguntas le he dicho que la ha gastado de la vez no, no es que me ha dicho que iba a contestar ah, vale, vale después tengo dos preguntas más que una es que bueno que existe esta mañana viniendo aquí hacia el ayuntamiento existe una una placa una dosa que hay en el alcalde bar de rama tapada con con bolsas de basura me gustaría saber si saben algo al respecto porque la verdad que la imagen tampoco es muy buena después eh otra otra pregunta es que ¿por qué nos han excluido también de ser miembros del Consejo de Administración de Mavesa? me gustaría saber por qué ya que dicen que bueno que es la primera vez que existen todos los componentes de la corporación la verdad que el Partido Popular no es bien moro del Consejo de Administración de Mavesa nos gustaría saber el por qué bueno creo que hay que responder la de la parcela señora Díaz sí buenas tardes a todos bueno pues decirle que a la respuesta a esa pregunta se la haré por escrito y en el próximo pleno haré lectura de la contestación muchas gracias eh a la pregunta de la otra pregunta era lo del Consejo de Administración de Mavesa le responderé igualmente con los informes técnicos para el próximo pleno ahora mismo no tengo toda la información otra pregunta más que usted me ha dicho que era la de la placa traeré el informe técnico para el próximo día y ya le explicaré todo todo el asunto vale señora Cifrián vuelvo a reiterar que las preguntas las formulamos y las presentamos en el registro de entrada el lunes que estamos a jueves y creo que ha habido tiempo suficiente para que los propios ciudadanos puedan conocer en el pleno en el pleno ordinario pues esas respuestas a nuestras a nuestras preguntas preguntas que no solamente formula el Partido Popular como grupo popular sino son preguntas que nos formulan los ciudadanos para conocer de primera mano cuál es la respuesta por parte del equipo de gobierno y he hecho este inciso continúo como han pedido antes respeto para cuando se interviene pido el mismo respeto para todos hay una pregunta nuestra que se formula en la siguiente moda el equipo de gobierno presidido por el Partido Popular dejó listo y adjudicado el actual plan de asfaltado que se está desarrollando por todas las calles de este municipio un proyecto que adjudicamos en una mesa de contratación de la cual yo era presidenta a la empresa Maigar cuyo plazo de ejecución fueron de 80 días fue de 80 días y asimismo ante el posible retraso de esas actuaciones porque no queríamos iniciarla en verano como era lógico y porque el plazo de ejecución eran de 80 días pues incluso dejamos listo pedido y aprobado una prórroga a dicho plan de asfaltado ahora formulo las siguientes preguntas ¿se han modificado las calles que en su día contempló en dicho proyecto el Partido Popular? ¿le hago todas y luego me responde o cómo? si existiera alguna modificación de ese listado nos gustaría saber cuáles son los viales que se han excluido y cuáles son los que se han contemplado y también me gustaría incidir en lo que me ha dicho en lo que acaba diciendo el compañero Muriel en el que como ha quedado patente y como es absolutamente claro nosotros dejamos un plan absolutamente listo aunque algunos constantemente en los medios de comunicación como venden mentiras mentiras y mentiras han vendido que se ha aprobado ese plan de asfaltado in extremis no entiendo cuál es eso de in extremis porque ya como bien le hemos dejado patente se quedó todo el plan absolutamente listo nada más que tenían que hacerlo era desarrollarlo gestionarlo y les voy a decir algo los ciudadanos han venido a nosotros muy mosqueados mosqueadísimos porque la coordinación que era lo único la única responsabilidad que tenían ustedes en este plan de asfaltado está siendo un auténtico desastre y les voy a contar los ejemplos el otro día cuando se asfaltó la avenida Retamar y la avenida del Chorrillo como así dejamos contemplado el equipo de gobierno del Partido Popular que a ustedes les ha tocado desarrollar fue un auténtico desastre los ciudadanos de la costa no podían subir de este tramo de la costa no podían subir al pueblo ni por la avenida de Retamar ni por la avenida del Chorrillo porque esas actuaciones se hicieron al mismo tiempo al unísono y no se podía acceder y estuvieron durante hora y media sin poder acceder al pueblo por ese lado tuvieron que dar toda la vuelta e ir por la zona de Torre Quebrara por el Cluj Hípico eso es lo primero y lo segundo el caos que se ha vivido esta mañana en Benalmada en Acosta con el asfaltado de la avenida del Sol se les ha olvidado coger y abrir un carril de circulación y ha habido un colapso horroroso que la gente no ha podido llegar a su hora por ejemplo en los colegios y en el trabajo así que por favor que la única responsabilidad que les queda y les hemos dejado listo es la coordinación del plan de asfaltado por favor coordínenlo es lo único que se les pide muchísimas gracias primero matizarte que la adjudicación no la hiciste vosotros la hicimos nosotros porque la mesa de adjudicación la he presidido yo así que no creo que lo hayáis hecho vosotros sino que lo hayáis hecho nosotros que te equivocas en el punto uno segundo yo no sé la prórroga que habéis hecho ni lo que no habéis hecho yo lo único que sabíamos cuando llegamos según nos informaron los técnicos que el asfaltado tenía que estar acabado a finales de noviembre a finales de noviembre lo que una pena es que para que pedisteis la prórroga si lo tenéis tan listo porque no lo hicisteis antes por favor por favor señor aficiado segundo si se ha modificado no se ha modificado ninguna y tercero respecto a la coordinación yo creo que nos informan vecinos distintos porque a mi es al revés a mi me están felicitando que la coordinación que está siendo muy buena además ha sido una coordinación hecha entre esto y hecha con con la policía y me están diciendo que la coordinación por eso te digo que a lo mejor hay vecinos que pueden ser más simpatizantes o menos simpatizantes los tuyos y te dicen eso pero que a mi me están diciendo que está yendo muy bien es que hay sitios donde lógicamente es complicado tú sabes que un asfaltado siempre es complicado y siempre hay que cerrar calles y crear problemas muy bien señora Peña me voy a dar una pregunta tengo un montón de preguntas ah vale como dijimos que iba a hacer todo el tiro es que son muchísimas no lo sé vamos a hacer una a una esto va sobre un ruego que nos han hecho los vecinos de Santaño y lo que además es que ustedes tienen conocimiento de ello se le dijo desde el primer pleno que había zonas arboladas y jardines públicos que estaban sin regar que nosotros de forma urgente en la zona por las tardes con los camiones cubas se regaba porque había problemas de riego allí y problemas con el riego por goteo que no funcionaba efectivamente después del verano hemos visto que se han secado todas y absolutamente todas las plantas se les ha secado y así nos han dicho y ayer estuvimos con los propios vecinos además sé que ustedes lo habéis visto han estado ustedes con la propia presidenta de Santangelo Norte hay otro tema nosotros estábamos desarrollando una serie de infraestructuras para la propia asociación de vecinos y por favor el único ruego es que se continúe y por favor que se continúe con el riego que nosotros desarrollamos únicamente era eso era un ruego yo quería comentar una cosilla va una a una va una a una pregunta a pregunta lo ha dicho señor oficial bueno pues tengo que decirte que esta pregunta la has hecho tú la has hecho tú demuestra un poco la personalidad que tienes que es de mentir de una manera fácil y manipulando el trabajo que estamos haciendo tengo los informes de los técnicos y te puedo decir uno hecho por por Rafael Rico otro por Pedro López Trujillo o Trujilán y otro hecho por Tino González Lavín que dice esta organización se está regando los lunes los martes incluso los viernes siempre por un siempre por las tardes con seis camiones semanales equivalente a 60.000 litros se admite el compañero bueno ya tomé nota para decirse lo que usted dice bueno yo que sé yo sé lo que me dicen los técnicos que no manipule que no manipule más hemos tenido una reunión con la presidenta hemos mandado a los fontaneros del ayuntamiento usted sabe muy bien que allí tienen un problema que es que el sistema de riego no funciona y nosotros le hemos pedido que a vez de gastarse el dinero y otro tipo de cosas se tienen que gastar dinero con la ayuda del ayuntamiento en arreglar el plan de riego no se puede tirar el agua de esa manera ni podemos tener personas regando como si estuviéramos haciéndolo como hace 20 años con unos camiones internas lo prioritario y lo dicen los técnicos es arreglar riego porque no, no pero es que eso no es nuestro eso es de la comunidad que no está restricionada por el ayuntamiento y estamos dispuestos a hablar y estamos hablando entonces lo que más me molesta es que desde esta concejalía y de este equipo de gobierno atendemos a la gente mañana, tarde y noche y a mí no me puede decir eso porque es mentira yo estoy hablando con ella yo estoy hablando con la presidenta y tengo pruebas y tengo tres informes de los técnicos de que usted está así que en cosas tan simples como estas y tan importantes a la vez no mientas porque aquí están los tres informes de riego el último se hizo el 25 bueno, para decirle la verdad el último último se está haciendo esta mañana pero el día 25 hace tres días se estuvo haciendo y se riegan tres veces a la semana lo que pasa es que nosotros no podemos velar en el ayuntamiento por una urbanización que todavía no está recepcionada de cuidarle todo ya nos gustaría si tuviéramos los meses así que están mintiendo como es normal en usted le pido por favor esos partes semanales quiero que me usted me facilite por favor esos partes semanales que se los voy a facilitar a los vecinos porque durante dos semanas y usted lo sabe y usted no está haciendo aquí o no, no, la verdad no se ha regado no se ha regado porque se ha encontrado usted con un plan de choque de limpieza que no ha tenido personal y usted sabe lo que estoy diciendo está usted ordenando sabe lo que estoy diciendo está usted ordenando por favor hágame pasar usted ese informe y ese parte le voy a decir a los compañeros que miente le voy a decir que usted dice que miente no, no, no el que miente es usted no, no, no pásenos los partes que se lo daremos a los vecinos está usted ordenando que todas las semanas se le pase un informe de los técnicos no, yo no estoy ordenando estoy pidiendo que por favor esos partes se nos facilite para dárselos a los vecinos porque así nos lo han dicho nos lo han comunicado tenemos la certeza de que es verdad a los vecinos a la presidenta señora Cifrián le puede decir a los vecinos que pueden venir a pedir esos documentos o que se los haremos llegar de cualquier forma no se preocupe siguiente pregunta vamos a ver respecto a los planes a los FOMI 2010 que lo lleva el consorcio o cualifica decir una cosa como estos proyectos no se hagan antes de diciembre de 2015 o no se desarrolla en adjudique habrá que pedir una prórroga no se si ustedes están pidiendo la prórroga pero de verdad le ruego que pida la prórroga podemos poner en riesgo proyectos que ya se han desarrollado la redacción de los mismos como era la plaza Olet un proyecto que no nos costó nada no nos va a costar nada a los ciudadanos de Benalmádena porque es de un sobrante que había en el propio consorcio de las zonas del litoral y usted no tiene conocimiento conseguimos que nos dieran esa subvención de esos sobrantes para pagar el costo de la plaza Olet cuantificado en más o menos en medio millón de euros por favor no lo dejen nosotros como equipo de gobierno como ayuntamiento hicimos el pago a finales del año pasado lleva un año el consorcio con muchas cosas paralizadas no se continúa con los proyectos están tardando muchísimo en intermediar y en gestionar y usted lo sabe y usted lo sabe y por favor lo que le rogamos aquí es que proyectos como los que hemos citado la plaza Olet las escaleras de acceso que hay junto al Hotel Vinci que lleva más de 7 años cerrada la iluminación del paseo marítimo plaza Múnich y toda la zona del pasaje del potro de aquí en el cerro y todas las actuaciones que conlleva ese proyecto de los FOMIC 2010 por favor que no lo dejen en el olvido que sabemos que están paralizados en el consorcio que están muy lentos y que van a poner pueden ponerse en riesgo nosotros estamos cumpliendo y ahora les toca a ellos y les toca a ustedes pedirles que agilicen todos los trámites es lo único que les digo en un ruego ¿no señora Cristian? yo creo que de lo que te he leído antes no me has hecho caso nada porque me estás planteando y te estoy diciendo que el 80% de los proyectos no los habíais enviado entonces si me dices que se acaba que tenía que estar la obra acabada en el 2015 en diciembre del 2015 tú te has ido de aquí en junio del 2015 en junio del 2015 ni siquiera habías enviado el proyecto al cualifica porque tú sabes que hay que enviar el proyecto al cualifica el cualifica te lo tiene que aprobar y después sacarlo al concurso ¿cómo se iba a dar tiempo? ¿está usted diciendo que hay proyectos desde el mes de febrero? te he escuchado es decir el febrero es uno que es el que está sacando y otro que está pendiente que tiene que acabar la obra los otros cuatro incluyendo el de Antonio Machado que una obra grande no habíais enviado nada ni siquiera se ha enviado nosotros hemos tenido que pedir una prórroga para llegar a diciembre del 2016 porque si no pasaría lo que os ha pasado siempre que perderíamos todas las subvenciones porque no daba tiempo porque si tú lo habías enviado en junio del 2015 ya me dirás cómo íbamos a acabar la obra en diciembre me lo explicas ¿me puede explicar por qué desde el 5 de febrero no ha hecho nada el consorcio cualifica respecto al pasaje del potro y lo ha hecho ahora después de tantos meses? te lo acabo de explicar te lo vuelvo a explicar es decir la obra depende de la primera de la segunda ahora me puedes tú explicar por qué no habíais remitido el de la plaza Olé por qué no habíais remitido el de la escalera por qué no habíais remitido el de Antonio Machado por qué no habíais enviado el de la luz ¿puede usted informar a los ciudadanos cuándo se pidió esa redacción del proyecto y cuándo se adjudicó? ¿puede usted informarlo? ¿cuándo se iniciaron los trámites? yo no sé cuándo se lo ha olvidado usted yo te estoy preguntando por qué no los he enviado al cualifica cuando se iniciaron los trámites tú dime por qué no los he enviado al cualifica porque tiene también que estar gestionado por el propio consorcio diga usted la verdad pero por qué no los he enviado al cualifica porque si estaban enviados estaban gestionándose junto con el propio consorcio pero si no se han enviado usted sabe igual que yo cuál es el problema el problema es ¿están enviados o no están enviados no están enviados si no están enviados difícilmente está usted bueno está usted de verdad demostrando un absoluto desconocimiento de cómo funciona el consorcio cualifica usted le ha rogado que lo agilicen le han respondido ha tardado más porque no estaba enviado lo gestiona el propio consorcio los técnicos es una pregunta y una respuesta le estoy diciendo que usted está desconociendo perfectamente me está demostrando un desconocimiento absoluto de cómo funciona el consorcio cualifica yo quiero dirigir un pleno y quiero que sea lo más gil posible que todo el mundo tenga derecho a expresarse pero no quiero entrar en debates me quiere usted decir quiénes son los técnicos quiénes son los técnicos que supervisan junto con los técnicos municipales los proyectos te voy a decir lo que puede usted decirlo aquí públicamente en el proyecto número 5 que se refiere a la avenida Antonio Machado pendiente de informe de esta sección para su aprobación y aprobación del proyecto y traslado del expediente al consorcio quién es la que la tiene que aprobar esta sección esta sección quién es técnicos de aquí son con los técnicos de cualifica nosotros no estamos inventando nada es suficiente alguna pregunta más señora Cifrián muy bien señora Peña no señora García tiene una pregunta yo en primer lugar quería hacerles un ruego y es que la hermandad del Rocío de Arroyo de la Miel nos ha pedido sabiendo que existe aquí en el ayuntamiento una imagen de la virgen del Rocío nos ha pedido si sería posible cederla durante un tiempo a la hermandad mientras ellos tienen su propia su propia imagen que que procesionar o bien que venerar ese es un ruego que bueno que si es posible que lo acepten pues yo creo que la hermandad del Rocío estaría bueno contenta y agradecida por supuesto realizando el expediente correspondiente le respondo si bueno si vamos a estudiarlo desconocía que había una imagen de la visión del Rocío aquí en el ayuntamiento pero intentaremos averiguar dónde está y por qué no claro si es del ayuntamiento es de todos los vecinos y vecinas del municipio y todo lo que hay dentro es de los vecinos y vecinas del municipio por qué no por qué vamos a negarlo sí gracias y otra cuestión si me lo permiten si es posible hablar si es posible contar todas las cosas como son y no solamente decir las cosas a medias me gustaría terminar de aclararle al compañero de Tic Tac que ha preguntado por el tema de la ampliación del puerto y decirle que en la ampliación del puerto no había nunca subvenciones no se trata de subvenciones eso era una concesión administrativa que había dejado que había dado la Junta de Andalucía justo cuando el señor Carnero entra a gobernar este municipio en el año 2011 y la ampliación la concesión se da en enero de 2012 para que en seis meses se realicen todas las acciones todos los proyectos y además la ejecución de la obra eso es lo que ocurre en enero de 2012 bien andando el tiempo como ya le ha dicho la señora la señora Cortés nos encontramos tuvimos que trabajar a marcha forzada solicitando ampliación de los plazos entendimos cuando se contrató al ingeniero de caminos correspondiente que no era un técnico cualquiera y se hizo con una licitación pública con una invitación que lo que había en este ayuntamiento era un proyecto ya de ejecución pagado y abonado por el puerto deportivo de Benalmádena se encarga que realice las partes del proyecto los anexos que le faltaban a ese proyecto y es cierto que en el año 2014 en febrero de 2014 febrero o en noviembre creo que fue cuando dice la Junta de Andalucía que considera que no está ese proyecto completado nosotros iniciamos entonces conversaciones que habíamos ido manteniendo a lo largo de todos esos años pero continuamos con las conversaciones con la Junta de Andalucía que a la sazón llevaba la gerencia de la APA Izquierda Unida no tuvimos ningún problema en contactar con Izquierda Unida en hablar con ellos y lo he dicho muchas veces no se ríe señora Galán es cierto en muchas ocasiones es que no tuvimos ningún problema es que es cierto la accesibilidad era fácil y era sencilla tanto en la Junta de Andalucía en Sevilla como cuando tuvimos que hablar con el consejero con el delegado aquí de la consejería en Málaga no hubo ningún problema y efectivamente se acordó con las dos partes presentar alegaciones y fue un acuerdo de las partes presentar alegaciones a esa denegación de la ampliación de la concesión acuerdo de carácter jurídico que ya nos indicó la Junta de Andalucía que eso iba a tardar años porque sabemos todos y si no los que están en el ámbito judicial o conocen algo saben que un procedimiento contencioso administrativo puede durar años pero nos advertía la Junta de Andalucía y como así sabíamos nosotros es que el documento importante que permite que continúe viva la ampliación del puerto deportivo es un documento que se denomina declaración de impacto medioambiental documento que ya mi compañero Enrique Moya había conseguido que se ampliara en el año 2010 y que además el señor Carnero cuando era delegado de medioambiente aquí en Málaga también nos concedió una prórroga ese es el documento importante el documento importante que termina en el año 2016 y es ahí donde creo que el ayuntamiento tiene que trabajar para evitar que se pierda esa ampliación pero es más en las conversaciones que habíamos mantenido con el señor Paneque que llevaba entonces la gerencia de la Junta de Andalucía se planteó la posibilidad de modificar el proyecto de la ampliación del puerto y hacerlo acorde a una realidad económica en la que nos encontrábamos y acorde también a las posibles necesidades que la demanda de atraques se podían plantear y precisamente en esa línea fue la que empezamos a trabajar justo a finales de enero que fue la última conversación con el señor Paneque cuando la Junta de Andalucía el partido socialista o la presidenta o las decisiones que fueran rompen el acuerdo con Izquierda Unida el señor gerente que era Paneque deja de ser gerente de la agencia pública de puertos y se queda la delegación de fomento la consejería de fomento de la Junta de Andalucía sin nombrar consejero y sin nombrar gerente hasta julio de 2015 en conversaciones mantenidas con el señor Navas primer edil de esta corporación se explicó toda esa situación se le indicó también que la última conversación iba en la línea de esa modificación de proyecto él salió en prensa al poco tiempo porque vino ya el gerente si no estoy faltando a la memoria el señor gerente vino en el mes de julio y quedaron de acuerdo en esa en ese trabajo de presentar modificaciones al proyecto pero teniendo en cuenta siempre que el documento que nos impide trabajar en la línea de la concesión del puerto es la declaración de impacto medioambiental y que todo eso se le había trasladado al señor Navas y se había tratado con los delegados de la gerencia del APA esa es la situación en la que nos encontramos actualmente gracias señora García ¿cuál era la pregunta? ¿o esto era una aclaración? ¿un monólogo? era la aclaración o era un poquito más extenso gracias por dejarme hablar en esta ocasión que la verdad es que me alegro de que usted compruebe que sentarse en un banquillo diferente eso pues también implica pero además le voy a hacer una puntualización en menos de 11 meses caduca esa día como usted bien dice y a día de hoy ni tenemos proyectos de ejecución ni tenemos la concesión la concesión la perdimos ya la firme además en febrero de 2014 no perdone entonces no engaña a la ciudadanía no perdone entiendo que nosotros tenemos hasta septiembre para terminar o para poner en marcha la ampliación del puerto deportivo hoy por hoy es muy difícil casi imposible y usted lo sabe perdone no obstante este equipo de gobierno se va a dejar la piel para intentar sacar adelante todo lo que pueda bien pero entiende usted que no ha dejado un puerto sin ampliación sin concesión con unos plazos muy reducidos y sin proyectos encima de la mesa como usted comprenderá a ver si luego va a decir como la señora Cifrián que está todo en marcha y que simplemente era impulsarlo creo que es bastante más complejo que eso además de la realidad económica perdón de la que estamos atravesando discúlpeme señor Navas no me hable usted de plazos cortos porque le dan a ustedes o nos dan perdón porque es que creo que se lo dan al municipio de Benalmádena una concesión en enero de 2012 para que esté ejecutada en junio de 2012 y cuando nosotros el partido popular llega a la alcaldía se encuentra con que le quedan 15 días para que expire esa concesión y trabajamos en extremis y hemos ido manteniendo esta situación vamos intentando salvar la situación durante estos tres años de aquí a octubre de 2016 que ya se han perdido los seis meses bien porque la consejera porque la presidencia de la Junta de Andalucía no había nombrado consejero y no teníamos interlocutor no teníamos interlocutor para poder hablar en el ministerio en la consejería de fomento señor Navas cuéntelo todo de verdad no cuente eso es un bucle no es un bucle no es un bucle la única realidad es que no tenemos concesión que habría que volver a solicitar esa concesión con todo el procedimiento administrativo que nos lleva y hacer un proyecto con la legislación con todo lo que nos lleva pero por favor hágalo pero hágalo pero por favor hágalo que lo que le queda es un año para el día ¿Tiene alguna pregunta señora García? solamente preguntarle si toda la tónica de los plenos va a ser que yo Paloma García Gárden no va a poder hablar en los plenos solamente es esa pregunta por favor yo creo que todos los aquí presentes son conscientes de que ha podido hablar expresarse y no le ha cortado cuando no era un debate era una pregunta lo que tenía que realizar creo que precisamente precisamente usted benevolente precisamente usted hay la benevolencia precisamente usted durante los años que ha estado en el otro banquillo lo que nos ha estado diciendo es que este pleno municipal es el lugar de debate donde los vecinos tienen también el derecho a escuchar y eso es lo que ocurre lo que ocurre es que lo que le estaba diciendo lo que le estaba diciendo es que cuando uno está en un lugar o está en otro cambia mucho el color del cristal desde donde se mira muchas gracias muchas gracias señor Navas gracias Juan buenos días a todos y a todas esta pregunta va dirigida al compañero concejal delegado de seguridad en los últimos días se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal varios vecinos de Solimar avenida Lai fuente de la salud informándonos de la presencia nocturna de una pareja de hombres uniformados durante el verano al parecer se autodenominan como pacificadores que informan tanto a vecinos como a comerciantes que están actuando como una seguridad extra que ha sido autorizada por el ayuntamiento de Benalmades es por ello que le pregunto si tienen constancia de esta situación y en caso afirmativo si el actual equipo de gobierno tiene alguna vinculación con estas actuaciones y si es así si hay una especie de convenio o cualquier tipo de bueno pues de colaboración con estas entidades le informo que ya no se está desarrollando y que en el próximo pleno le voy a hacer detalladamente todos los pasos que se han seguido para erradicar esto pues muchas gracias ¿alguna pregunta más de agosto pasado? muchos vecinos nos trasladaron las quejas sobre la inexistencia de servicios públicos o aseos que tenían que estar a disposición de los numerosos visitantes del evento simplemente para que se tenga en cuenta para próximas ediciones junto con la organización para que se puedan habilitar así lo haremos muchas gracias y tengo ya algunos para el compañero de servicio de operación si bueno en primer lugar agradecerle la actuación tan rápida de la colocación de la señal de alerta del paso de peatones en avenida obispo Herrera Oria y a continuación les voy a proceder a hacer algunos ruegos en los últimos días se han puesto en contacto con nuestro grupo varios vecinos de Plaza Olé y alrededores del conjunto del edificio Tamarindos mostrándonos bueno pues sus quejas al respecto de la limpieza y también de los distintos vertidos que se han generado en la rampa de calle Tamarindos al paseo marítimo provocados por el accidente de un vehículo que bueno pues rompió el cárter y soltó todo el aceite en ese pavimento que ya de por sí es bastante deslizante por lo tanto bueno pues un ruego de que si se puede eliminar los restos que quedan allí todavía de aceite y también una de las cosas que nos indicaba que el pivote o el volardo o el hito hidráulico que está en esa calle y que impedía el acceso de vehículos que no están autorizados por el ayuntamiento se encuentra bajado por si se podría bueno pues colocar en su sitio para que bueno pues otros vehículos no puedan acceder a allí otro ruego es visitando junto con algunos vecinos usuarios de nuestras excelentes instalaciones deportivas del campo del retamar y sus alrededores nos indicaron las bueno pues la existencia de numerosas acumulaciones desproporcionadas de excrementos de animales tanto en las aceras que rodean el campo de retamar como los accesos a la gruta de la virgen de Lourdes como también a las instalaciones donde se ubica el paso de Benal Madera simplemente para que se tenga en cuenta y se pueda reforzar el servicio de recogida de excrementos en esa zona y por último también los vecinos nos comunican que en avenida Gamonal existe la necesidad de mejorar el acerado y pavimento suelto comprendido entre la avenida García Lorca hasta las inmediaciones de la iglesia del Carmen por ello para que lo puedan tener en cuenta y trasladarlo a su equipo técnico y lo puedan incorporar a los planes de actuación pendientes que tengan Bien, señor Matías Gracias, alcalde Mi pregunta va para la concejala de Asuntos Sociales Anteriormente bueno, hace poco se vio salió en prensa que se había hecho un convenio de colaboración con la asociación Adisma que iba a regular lo que es el apartamiento de la zona que llamábamos los gorrillas donde estaban donde han estado durante un par de años entonces la pregunta era si se habían tenido en cuenta las demás asociaciones ya que en la época corta que yo he podido estar en dicha delegación sí que se mantuvo a través también me hicieron una pregunta del grupo socialista para que tuviéramos en cuenta las asociaciones sociales de nuestro municipio la cual yo ya había mantenido una reunión con la asociación Abad y con Acesor entonces pues incluso con Adisma también se pidió al jefe de la policía lo que son las zonas de aparcamiento que se podían utilizar y él me pasó el informe y por lo tanto pues estamos a la expensa de hacer ese trabajo pienso que la asociación de nuestro municipio Abad en este caso declinó la oferta porque resulta de que no tiene estructura para poder montar este trabajo pero a Acesor sí entonces yo al ver que se había hecho muy rápido el tema de Adisma y también que por favor que también se le dijo a Adisma que si ellos iban a hacer que contaran con las personas que ya estaban anteriormente pues son familias de nuestro municipio las cuales la estaban pasando mal porque era el único medio que tenían también para para vivir y bueno mi pregunta y mi ruego es que por qué no se ha contado con las asociaciones sociales de nuestro municipio y por qué se ha hecho tan rápido ya que se sabía en asuntos sociales las reuniones que se habían mantenido ya con dichas asociaciones gracias a ver primeramente quiero decir que todos los datos detallados lo voy a dar por escrito igual que la anterior pregunta porque entiendo que esas preguntas deberían de estar registradas a partir del jueves desde el jueves pasado era el último plazo pero bueno le voy a adelantar porque sé que hay personas aquí esperando dichas respuestas lo que hemos hecho ha sido seguir el trabajo que bien has dicho habías comenzado nos hemos vuelto a reunir con dichas asociaciones y nos han dicho que ellos no están interesados en esa gestión si lo tengo por escrito vamos te lo puedo enseñar y sobre todo a FESOL ni a BAD ni a FAS están interesados bueno yo si quieres yo he tenido una reunión con FESOL la cual no sabía que bueno que había hecho el convenio no lo sabía la propia presidenta con Chico Eva fue la que me lo trasladó entonces claro yo la vi a ella porque la verdad que tengo una relación bastante estrecha con ella y con todas y yo la verdad que ella me trasladó que no se le había contado no se había contado con ella de hecho se dijo con los técnicos en asuntos sociales que se iba a dividir a raíz del informe del jefe de la policía los aparcamientos que iban a ser destinados unos para FESOL por la zona de la costa y otros para Dismas por la zona de Arroyo de la Mier en Almadena o sea que eso estaba todo hablado no sé si a lo mejor ahora han dicho que no pero eso estaba hablado pero por favor si se puede contemplar que FESOL pueda entrar en este o hacer otro convenio pues yo creo que sería interesante ya que somos personas de aquí en el municipio y por supuesto contar con las personas que ya anteriormente estaban ejerciendo este trabajo por supuesto que sí pero le quiero comentar que precisamente esas personas han tenido prioridad a la hora de entrar en esos puestos de trabajo la intención de este equipo de gobierno era precisamente regularizar esos puestos de trabajo y darle la dignidad que se merecen y no contemplaros como los gordillas y obtener su contrato y lógicamente si hace eso la hora quiere incorporarse pues no voy a tener ningún problema quiero conceder una pregunta ayer si se puede si pero es que no no es el momento ahora si quiere me hace usted la pregunta yo me quedo y usted me hace la pregunta a mí personalmente nos quedamos con la consejera si le voy a atender de verdad se lo aseguro pero en orden a seguir con el funcionamiento del pleno normal no se preocupe que la atiendo ahora mismo pero la atiendo ahora mismo pero vamos a seguir con el pleno falta ya poco para terminar ahora mismo la atiendo señora siguiente pregunta señor Serrano bueno en primer lugar les quiero trasladar un ruego un ruego perdón tanto al concejal de personal como al señor concejal de servicios operativos bueno hemos tenido conocimiento hemos tenido conocimiento de la solicitud desde el departamento de servicios operativos al departamento de personal para la creación de distintas bolsas de trabajo las cuales ya de me adelanto y les digo que son necesarias como bien dicen en su informe muchas de referencia bueno hacen referencia a la creación de una bolsa de trabajo de oficial de albañil que ya les digo que la vemos necesaria y otra la creación de otra bolsa de trabajo para oficiales electricistas que también son necesarias mi ruego va dirigido a la tercera bolsa que es la de operarios y lo que sí le pido por favor que tengan ustedes en cuenta a las personas que actualmente que actualmente se encuentran dentro de dicha bolsa a la hora de crear una nueva o ampliar ampliar la que está actualmente tenemos que tener en cuenta y como ha dicho y me voy a voy a coger unas palabras que ha dicho antes el señor alcalde que muchas de estas personas que componen dicha bolsa la de operarios son hombres y mujeres padres y madres de familia en la gran mayoría de aquí del municipio que les demos la oportunidad de hacer una bolsa si van a crear ustedes una bolsa de una ampliación parcial donde se respeten los puestos y las notas que obtuvieron anteriormente y no se han perjudicado es decir que puedan ustedes aumentar esa bolsa para que tengan efectivos cuando se creen las necesidades pero que a la misma vez también velemos por los derechos por los derechos de estos trabajadores y que sigan formando parte de dicha bolsa les ruego les ruego encarecidamente que tengan en cuenta estas palabras y bueno ya tratando ya les digo que se tratan de trabajadores de padres y madres de irresponsables de familia de nuestro municipio muy bien le aceptamos el ruego lo vamos a estudiar con la mayor delicadeza posible vale no hay ninguna intención de sacar una bolsa de operarios ni lo ha solicitado servicios ni ha llegado ninguna solicitud al personal bueno no es por polemizar en este porque le digo que lo que quiero es que se mantengan estos puestos hay solicitadas dos bolsos no tres la de electricista y la de operarios pero la de operarios la otra mientras no caduque que caduca a los cuatro años se va a seguir manteniendo bueno entonces ya está bueno ya les digo que tengo aquí los documentos que no se trata de crear ninguna polémica solamente rogar que se tengan en cuenta pues a estos trabajadores y trabajadoras que puedan seguir formando parte porque bueno porque ya saben ustedes como está la situación y dependen mucho de estos puestos de trabajo y estos contratos gracias por atender este ruego ¿alguna pregunta más? sí, sí, sí tengo varias bueno en segundo lugar tengo una pregunta no sé para bueno se lo hago el señor Alcardo que me responda el concejal que corresponde ¿tiene previsto el equipo de gobierno sacar algún plan de empleo tanto de otra administración como propios? si lo tienen previsto ¿para qué fecha y el trabajo que tengan avanzado? le traeré todos los datos para el próximo pleno con toda la propuesta para la legislatura y con todos los datos relativos a empleo sí, es una prioridad de este gobierno crear empleo y romper también la estacionalidad en el sector turístico y diversificar la oferta queremos bajar las cifras del paro en menos madera es una de las prioridades y cuando los medios privados no sean capaces de crear empleo pues aquí estaremos nosotros para intentar crearlo ¿vale? el próximo pleno le responderé con datos y con informe telecom bueno pues ahí en ese sentido siempre tendrá el equipo de gobierno y el alcalde tendrá a su lado al partido popular porque sabe que también ha sido una prioridad del partido popular en nuestros años de gobierno la creación de empleo y la creación propia y ayuda a los vecinos del municipio en la creación de puestos de trabajo a través de los distintos planes de puestos de trabajo que se han llevado tanto desde la junta como desde el gobierno y como los planes de empleo propios que se han llevado desde el ayuntamiento en tercer lugar a la señora concejala de bienestar social la oficina antidesahucio es una pregunta muy la oficina antidesahucio funciona con un presupuesto propio o funciona con un presupuesto dependiente de la misma delegación pues al igual que he dicho anteriormente todas esas dudas se las trasladaré por aquí le contestaré explícitamente cada apartado de lo que le estáis preguntando bueno yo espero que me responda que era una pregunta bastante fácil pero bueno vale muchas gracias en tercer lugar como antes no me ha dejado intervenir en relación al bueno el tiempo el tiempo que sea necesario puesto que lo he intentado en ese momento usted no lo creía conveniente y lo tengo que hacer ahora a ver si va a hacer una pregunta le voy a dar la pregunta si quiere añadir algo más evidentemente no le voy a coartar ese debate pero no se extienda más de lo necesario porque entiendo que es el momento de las preguntas de los robos y las preguntas que se haga una pregunta y fundamente la como crea conveniente pero nada más lo que le pido es que me deje de hacer la pregunta no le estaba pidiendo otra cosa no le he dicho a nadie que no pueda hacer preguntas al contrario el tío es que no hace preguntas efectivamente bueno ante la respuesta del señor Marín responsable del área de seguridad ciudadana donde efectivamente pues ha presentado un informe bastante extenso y creo que bastante elaborado lo cual es de elogiar pero no viene a responder una pregunta tan fácil y tan concisa como fue la que se hizo y es usted habla de las funciones que se siguen manteniendo dentro de las policías porque efectivamente como dice ese informe las funciones son propias del cuerpo y las recoge la ley las funciones no desaparecen yo en ningún momento he dicho que las funciones desaparezcan pero sí y es una realidad y es una realidad y si no yo le invito a que usted lo desmienta que el personal que estaba destinado a formar parte de ese grupo de paisanos que entre otras funciones tenía la vigilancia del menudeo los tirones los carteristas prever lo que son los robos de de cableado y muchas más operaciones las que han tenido que intervenir de mucha más relevancia en conjunto con distintos cuerpos como es guardia civil y como es policía nacional la realidad es que esa unidad ha desaparecido ya no hay agentes de paisano que apoyen la labor de día a día de los agentes uniformados y la pregunta es ¿ha desaparecido esa unidad? si ha escuchado bien mi intervención la unidad cobra como tal ha desaparecido pero no las funciones que la están realizando el resto de los agentes gracias pues si ni más preguntas vamos a terminar bueno pero yo creo que estoy haciendo las preguntas bastante claras ¿no? no, no, no ellos no están y además que estamos en el momento pues de hacer ese tipo de preguntas en el mes de julio en el mes de julio bueno pues se le hizo una pregunta al señor alcalde la cual acaba de responder y me ha entregado como todos los presentes y a través de televisión se podrán ver me ha entregado una serie de documentos que se, bueno la pregunta fue y está recogida en el acta que cuáles eran los partidos políticos o los grupos representados en este pleno que formaban parte de su equipo de gobierno usted respondió que los que formaban su parte su equipo de gobierno era el Partido Socialista Izquierda Unida y Alternativa por Benalmádena efectivamente eso es algo que ya conocíamos y son los documentos que usted me ha hecho entrega hoy en el mes de en el mes de agosto en un intercambio de opiniones o de interpretaciones del reglamento este conseja que les habla pues preguntó al señor Enrique portavoz de Costa del Sol si puede que si formaban parte del equipo de gobierno está recogido en el acta también del pleno de agosto a lo que el señor Enrique pues respondió de forma negativa dijo un no más fue un no contundente a partir de ese momento pues como podrán comprobar a través de televisión o de las actas pues hubo un intercambio de opiniones de las que también se derivan las tres preguntas que yo he hecho al inicio del pleno para que conste en acta que era que si no pertenecen al equipo de gobierno y ya voy a la pregunta que si no pertenecen al equipo de gobierno ¿por qué cobran dedicaciones exclusivas? ¿por qué tiene personal de confianza? y por qué están dirigiendo distintas áreas o distintas oficinas del ayuntamiento pues bien dicho eso yo le pregunto al señor alcalde porque ya me cabe la duda que alguien me está mintiendo o alguien está mintiendo la ciudadanía con todo esto de las dedicaciones si este documento que aparece a través de las redes sociales donde se habla de un acuerdo programático y donde se puede leer y lo tengo aquí para que lo pueda ver cualquier vecino donde en sus últimas páginas se habla de un reparto de delegaciones donde incluyen a otras formaciones de las cuales usted no hizo mención en las preguntas anteriores usted obvió decir que había otros grupos y otros concejales que cobran dedicaciones exclusivas si este documento ¿qué significa? porque aquí vienen las siglas de su formación y de otras formaciones representadas aquí en el pleno que este documento es un acuerdo programático que aparece en las redes sociales que casualmente se filtra a través de una página de Facebook del partido Podemos aquí en Miralmádena y aquí podemos leer yo sé que están ustedes poniendo cara de extrañado como si no conociesen este documento y yo estoy muy seguro que lo conocen y además no solo lo conocen sino que han sido partícipes en su elaboración pero bueno la pregunta es que nos explique usted esto porque si antes ha dicho en el mes de julio dijo que los partidos que pertenecían a su equipo de gobierno en el mes de agosto el portavoz de Costa del Sol si puede nos dijo que no pertenecía y ahora a partir de este documento pues díganle usted o explíquenle usted a la ciudadanía que hay de verdad en todo esto porque hay concejales que no pertenecen al equipo de gobierno y están cobrando dedicaciones exclusivas además de las distintas puestas que yo especiales perdón bueno se lo explico y con esto espero zanjar el debate porque no sé si es paranoia o manía persecutoria lo que usted tiene perdón perdón ninguna de las cosas bueno pues ni paranoia ni manías con nadie lo único que estoy haciendo es mi trabajo muy bien pues le explico usted me saca un documento de Word como si yo le pudiera sacar otros 20 documentos parecidos o iguales en el que acusa de una serie de cosas que no está firmado ni está amparado por ninguno de los partidos que se supone que estar ahí yo no sé dónde saca ese documento pero ese documento le digo que es falso y de la señora secretaria que esto coste en acta por favor me ha dicho usted no, ya le he respondido la pregunta bueno, sí, tengo una pregunta más pues ha gustado una pregunta más me ha dicho usted y lo ha dicho claramente que este documento es falso este documento lo pueden encontrar todos los vecinos en cualquier página de, como he dicho antes de algunos partidos políticos un momento es que le voy a hacer la pregunta si este documento es falso es falso también lo que contiene entonces lo que contiene es un reparto de delegaciones y la entrada y salida de distintos grupos en distintos momentos al equipo de gobierno pero pues déjeme usted ¿por qué no me deje usted terminar? déjeme usted terminar entonces entiendo que si este documento es falso después de las elecciones generales no habrá ningún movimiento dentro del equipo de gobierno no habrá incorporaciones no habrá salida o no habrá nada señor, señor Serrano yo le consideraba a usted por favor por favor por favor por favor yo le consideraba a usted más inteligente yo documentos como eso le hago a usted en los ayuntamientos de Terremolinos en los de Fongirola en los de Mijas una vez vea a quien sea el gobierno me puedo inventar lo que va a pasar después y a lo mejor acierto ese documento está firmado por algún partido político dígalo usted dígalo que lo van a encontrar las centrales ¿está firmado por algún partido político? ¿dónde están las firmas? por eso le estoy preguntando la veracidad ya le he respondido le estoy preguntando la veracidad pero le voy a decir una cosa si usted lo que intenta es dañar dañar la credibilidad de mis preguntas hablándome de que si pensaba que yo porque si usted creía que yo podía ser más o menos inteligente también le voy a decir una cosa yo pensaba que usted como alcalde podía ser más sincero con su pueblo que no lo está haciendo vaya vaya que corte por favor que corte corte también vale ya sin más preguntas vamos a levantar el orden de la sesión ¿vale? muchas gracias a todos buenos días gracias a todos